Hola, buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos al primer coloquio interdisciplinario de cine e historia. Este es un evento que cuenta con el valioso entusiasmo del maestro Alfonso Ortega Mantecón en su organización para llevarlo a cabo al interior de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Pues como han visto en el programa serán cinco días en que se presentan resultados de investigación de varios especialistas en varias instituciones académicas involucradas y bueno pues son varias ponencias en torno al cine y su estudio interdisciplinario. Cada mesa reúne especialistas en torno a un tema reflejado en la fuente merográfica. Tenemos cuestiones que tienen que ver con género, con sexualidad, política, la producción cinematográfica, en fin, es un programa bastante amplio, novedoso y llamativo para quienes nos dedicamos a la historia en general. También como habrán visto pues está la participación de la doctora Yolanda Mercader Martínez de la UAM Xochimilco y del doctor Francisco Péredo Castro de la UNAM quienes presentarán conferencias magistrales y les agradezco mucho por sumarse a la iniciativa del maestro Ortega Mantecón como ponentes. Y también agradezco a la doctora Rosario Vidal Bonifaz de la Universidad de Guadalajara por la presentación del libro Empresarios de la Producción en México, el caso de Cinematográfica Marte por estar en este espacio con su novedad bibliográfica. También agradezco a los estudiantes que participan como servidores sociales en este evento. Muchas gracias por sumarse también a la iniciativa de Alfonso Ortega para realizar este evento. Y bueno, pues en la página de Facebook transmitiremos las mesas del coloquio que se están llevando en Zoom. Si alguno de ustedes no puede conectarse a alguna de estas sesiones en vivo, bueno, pues las tendrán en Facebook para que las puedan seguir llevando a cabo. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por tu propuesta y esperamos la la parte dos, el segundo coloquio en cuando tú lo consideres propicio para celebrarlo dentro de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Y pues siendo las diez de la mañana con cuatro minutos, pues declaro inaugurado el primer coloquio interdisciplinario de cine e historia. Y pues te cedo la palabra a Alfonso. Sí, muchas gracias, doctor Rodrigo. De igual modo, quiero agradecer a todos los ponentes, conferencistas que mandaron sus propuestas y están aquí con nosotros. Y va a ser un evento muy provechoso. Como ya comentamos ahorita en la antesala, llegaron muchísimas propuestas, así que va a ser un evento bastante largo, pero espero que sea muy provechoso. Muchas gracias a todos. Pues vamos a dar inicio a la primera actividad que tenemos programada, que sería la conferencia de la doctora Yolanda Mercader. También aquí tenemos a la doctora Sandra Anchondo, que va a ser quien va a moderar este, este evento. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Y sin más, pues para mí es un honor poder presentar hoy a nuestra conferencista magistral, la doctora Yolanda Mercader Martínez. Ella nos va a platicar sobre el cine y la historia, el espectáculo fílmico como fidelidad espacio-temporal. Sin duda será como siempre muy interesante escucharla. La presento muy brevemente para que pasemos directamente a su conferencia. Ella es profesora investigadora de la UAM Xochimilco, es maestra en antropología y bibliotecología, coordinadora del área de cine y género y de cinematografía y producción audiovisual. Sus líneas de investigación abarcan cine mexicano, cine y género y convergencia de medios. En los campos de la bibliografía ha trabajado códices mexicanos, bibliografía y hemerografía colonial y del siglo XIX mexicano. Cuenta con muchísimas publicaciones, no las voy a enumerar todas, pero destacan algunos estudios sobre género, el narcotráfico, imágenes femeninas cinematográficas, el cine frente a la sociedad de la información, la mujer en el cine de la revolución mexicana, mujer memorias recuperadas, el derecho de pernada en el cine mexicano, la construcción de la identidad homosexual masculina en el cine mexicano, la señorita mexicana, identidad de la mujer en el cine silente hollywoodense, matrimonio y mortaja del cielo baja, estudio de las representaciones en el cine mexicano, masculinidad en la obra de Felipe Casals y Jorge Fons, el cuerpo masculino en el cine mexicano, la mujer chicana y sus aportaciones a las reivindicaciones de género y un largo etcétera. Bienvenida, doctora Yolanda Mercader, tiene el uso de la palabra, la voy a interrumpir cuando falten cinco minutos para que se acabe su tiempo. Lo lamento mucho, pero con esta plataforma pues voy a tener que hacerle así, a menos de que usted me indique pues lo contrario, es lo que estamos pensando cuando falten cinco minutos y cuando falte un minuto para que se termine su tiempo. Espero que no sea una molestia, lo trataré de hacer lo más, lo menos invasivo posible y bueno pues será un placer escucharla. Adelante, doctora. ¿Cómo están? Buenos días, un placer estar con ustedes y es verdaderamente un regocijo saber que hay tal interés entre la relación del cine y la historia. Creo que esto a cualquier investigador nos llena de gozo saber que hay tanto joven interesado en la relación entre el cine y la historia. El trabajo que les quiero presentar el día de hoy es concretamente sobre la relación del cine y la historia en el panorama mexicano. Voy a empezar, quisiera, tenía algunas imágenes, no las voy a poder ofrecer por las cuestiones de derechos de autor que no supe cuáles sí y cuáles no, entonces me van a disculpar que en esta ocasión no les ofrezca ningún tipo de imágenes, únicamente sea, digamos, una serie de palabras que puedo decir en relación a el cine y la historia. La vinculación del cine y la historia se observa desde varios puntos de vista. De ellos, se han debatido ampliamente como las representaciones cinematográficas como auxiliar en la docencia y su interés también en producir películas que recrean eventos históricos en particular o en el análisis de una determinada película, ya sea en su totalidad o en un fragmento para explicar un determinado hecho histórico. Todos estos estudios manifiestan plenamente la relación del cine y la historia. El objetivo del trabajo del día de hoy es rastrear la vinculación entre el cine y la historia en México para reconocer al cine como fuente documental, pero también como el cine ha producido discursos cinematográficos donde las imágenes representadas tienen un enlace con ciertos hechos coyunturales de la realidad mexicana. La relación del cine y la historia se ha dado desde el primer momento. Surgen las imágenes en movimiento y con Marey, Moutray y Jason necesitaron de ellas para confirmar sus hipótesis sobre fisiología animal y humana. El registro de las imágenes en movimiento admitió constatar y agregar información transfigurándose en fuente documental para la historia y la ciencia. La historia considera actualmente a los documentos audiovisuales como textos etnográficos que permiten rastrear testimonios que funcionan como indicadores de los procesos sociales y sus dinámicas. El interés por examinarlos con la misma intención crítica con la que nos acercamos a los informes escritos. Si al inicio los historiadores consideraban sólo los films de corte documental eran los admisibles para la historia y desechaban al cine de ficción por considerar que no encerraba verosimilitud, ahora se ha demostrado que sirva para ilustrar y narrar la experiencia humana y así crea, representa situaciones culturalmente específicas el cine de ficción. Es decir, el cine se considera como un dispositivo de representación y como documento social y como imagen de la realidad. El cine constituye un testimonio, no tanto por reflejar plenamente una sociedad, sino por su función como indicador de procesos mentales, dinámicas posibles y respuestas mayoritarias. Un film representa fragmentos de la realidad, les da sentido, los hace funcionales dentro de una historia y los reúne en una nueva unidad. Por ello es una fuente para la historia. El cine, como cualquier otro componente de lo social, forma parte de la historia que se va haciendo cada día, entendida como la relación de nuestro tiempo. El cine da posibilidad de hallar el valor que puedan tener las imágenes como documentos o testimonios. Admite reflexionar sobre los cambios que imprimen cada una de las imágenes que el cine captura. La imagen en movimiento como especificidad del cine se distingue de otras fuentes informativas gracias al flujo del tiempo que empleen su discurso posicionándolo como un auxiliar documental para la investigación que ofrece puntos de vista únicos. Por ello el cine se encuentra, encuentra una nueva reconsideración al tomar al cine como un auxiliar para la investigación. La sociedad actual a partir de las últimas dos décadas del siglo XXI ha quebrado una gran cantidad de paradigmas que parecían inmutables en el pasado. Una cultura esencialmente que se ha visto rebasada por el imperio absoluto de lo visual o mejor dicho audiovisual. Sus supuestos valores han dejado de existir o en el mejor de los casos han pasado a un segundo orden. Por ello cada vez más se hace necesario reflexionar sobre el lugar del cine que tiene como fuente documental con objeto de revisar el cine las posibilidades infinitas ante los nuevos de roteros que nos ofrece esa nuestra era digital. Los teóricos en la historia del cine. Esta parte de la de los teóricos creo que la gran mayoría los ha trabajado en una forma muy desglosada y se han apoyado casi todos los investigadores que se dedican a encontrar las relaciones entre la historia y el cine. Obviamente el primero es Krakauer que es el que inicia este debate y que a su vez es contrarrestado algunas de sus posiciones por Marc Ferro y después Pierre Sorlin que va a agregar nuevos elementos para ver cuál es esa relación entre la historia y el cine. Aunque los tengo aquí señalados en el texto creo que voy a prescindir de ellos porque por el tiempo es mejor que me dedique a lo que voy a tratar de ver que es el panorama de la relación del cine y la historia en concretamente en México. Si reconocemos que el cine es una fuente documental para la reconstrucción de hechos situaciones o personajes de la historia tenemos que enfrentarnos como investigadores a una selección de películas integra nuestro corpus de análisis por medio de dos géneros fundamentales la ficción y el documental cada uno de ellos vehicular una producción de sentido que le da sentido a la información que integran los relatos la ficción y el documental se mueven en dos territorios desiguales ya que todo film ficcionaliza una realidad preexistente por elección del punto de vista pero todo film a su vez documenta su propio relato para hacer parecer verdad entonces la distinción son las estrategias de producción de sentido mientras el cine de ficción es un acto de parecer verdad el cine documental tiene como objetivo crear y ofrecer verdad pero ambos establecen estrategias persuasivas para que el espectador tenga diferentes lecturas en el mismo momento de reconocer el ser el género cinematográfico así el cine documental es concebido como un relato que muestra una veracidad algunas veces de hechos desconocidos el cine lo que ha hecho es organizar el caos visual para darle una estructura presentando algunos autores consideran que todo documental es histórico porque todo lo que se describe o se reproduce del film ya pasó y al por ser proyectados se resucita el pasado revalorándolo aunque muchas veces el documental sólo sugiere con el objeto de que el analista o el espectador reaccione ante los simulacros presentados el documental no recurre a la estructura dramática para contar historias ya que éstas son tomadas directamente de la realidad el documental está basado en una investigación formal e intenta filmar la realidad en el momento mismo de la acción de la manera más objetiva posible mientras que la ficción gracias a la estructura dramática tiene la posibilidad de crear mundos e historias verosímiles que modifica la realidad la ficción posee el control de todos los elementos narrativos los cuales ayudan a su significación y apoyan el punto de vista del realizador no obstante la ficción y el documental comparten similitudes en la forma de tratar la realidad algunos documentales recurren a técnicas propias del documental como la puesta en escena o al uso de actores para la recreación de eventos que no fueron filmados o que son imposibles de filmar por su parte la ficción no sólo cuenta historias que han sido imaginadas sino también han llevado la pantalla historias reales que han sido ficcionalizadas para su exhibición las distintas estrategias de producción de sentido permiten diferenciar ambos géneros por un lado la ficción busca un pacto de verosimilitud en el espectador quien acepta creer la historia como ficticia pero verosímil en cambio el documental busca un pacto de veracidad con el cual el espectador sabe que lo que está viendo es verídico el cine de ficción ha desarrollado un género denominado cine histórico es un género cinematográfico caracterizado por la ambientación en una época histórica determinada tanto si los hechos y personajes representados son reales como si son imaginarios en algunas ocasiones son recreaciones biográficas de personajes históricos o adaptaciones de algún texto histórico muchas veces se puede utilizar la historia únicamente como marco de ambientación para el desarrollo de cualquier relato ya sea por como anécdota o para comprender determinados hechos en los que se está narrando es evidente que muchos directores se han mostrado interesados en reconstrucciones de eventos históricos por medio del cine podemos señalar a serguén einstein tan quien para darle autenticidad y fidelidad al hecho que narra en la película el acorazado de potenkin requería el buque en el cual el cual ya no existía pero él exigía que tuviera una plena realidad la historia de tal manera que localizó al buque gemelo los doce apóstoles el cual estaba anclado y en malas condiciones por estar siendo usado como depósito de productos mineros lo restauró con una exactitud impecable casi similar al original que además logró movilizar los 90 grados para poder realizar las tomas que exigía la el drama ese es importante destacar que el cine ha señalado en algunos periodos específicos una tendencia a desarrollar películas con una clara intención si histórica de documentar la realidad podemos citar el neorealismo italiano o el cinema verité ambas corrientes tenían la intención de presentar imágenes que fueran analogías a la vida y reflexionar sobre determinados hechos que no se habían representado en forma suficiente las fuentes documentales y el cine mexicano las primeras aportaciones que establecen la relación entre el cine y la historia es sin duda tuvuncuna el trabajo realizado bajo la dirección de emilio garcía riera quien logra la compilación de la filmografía nacional a través de 18 volúmenes en su historia documental del cine mexicano fuente indispensable para el estudio del cine mexicano bajo la misma temática está la compilación realizada por moisés piñas el índice general del cine mexicano en 2015 en 2005 y el diccionario de directores del cine mexicano de perla quick del año 2000 todas estas obras son la base para poder iniciar cualquier trabajo en la investigación de la relación del cine y la historia en méxico en el área de las aportaciones de la reconstrucción de la historia del cine mexicano las obras de jorge ayala blanco y emilia garcía riera son las fuentes fundamentales para el estudio del cine mexicano otra aportación a las fuentes documentales del cine la realizó la historiadora eugenia meyer a través de su proyecto de historia oral dedicado al cine mexicano quien rescató testimonios compilando información por medio de entrevistas sobre los protagonistas de la industria cinematográfica nacional así como de actores productores directores directores escenógrafos los resultados se publicaron en los cuadernos de la cineteca en 10 volumen mismos que nos da la oportunidad de conocer la construcción de múltiples interpretaciones analíticas bajo la mirada de los participantes en cada uno de los procesos de la construcción del discurso cinematográfico también la universidad de guadalajara ha apoyado la relación de la historia y el cine entre algunas de sus obras se destaca su colección cineastas de méxico que coordinó emilio garcía riera y que da cuenta de extensas biografías de algunos cineastas de méxico cabe señalar que todas estas fuentes documentales fueron realizadas por historiadores con ello vemos que nuevamente el vínculo entre el cine y la historia es indisoluble en épocas recientes la grosa bala ha impulsado la investigación introduciendo el análisis cinematográfico por medio de nuevas teorías así como realizando bibliografías de los trabajos relacionados con el cine y promoviendo resultados mediante congresos y coloquios el cine mexicano y la historia muchas veces los directores sacrifican las imágenes verdaderas en buscas de lo estético tenemos el mejor ejemplo es emilio el indio fernández que recreó la imagen de la indígena mexicana en sus películas dándolas a conocer mundialmente su imagen hasta la fecha sigue teniendo vigencia pero que difieren mucho de la concepción real es decir se nos presenta algo no visible algo de lo que no se quiere hablar pero está presente y lo puede inferir el espectador esto es en relación a la teoría que de la cual nos habla pierce orlin podemos señalar directores que han centrado casi todos trabajos cinematográficos en la reconstrucción de hechos históricos de méxico en el género de la ficción como felipe casals que ha recreado una gran cantidad de eventos históricos tenemos como ejemplos algunas de sus películas canoa las poqueanchis ciudadano vuelna chico grande las vueltas del citrillo dignas del último aliento su alteza serenísima la leyenda quino la leyenda del padre negro los motivos de luz bajo la metralla la güera rodríguez el apando si los que viven en donde sopla el viento suave leonora carrington tan sólo esto por señalar algunos de los ejemplos de películas que están basadas en hechos históricos aunque es su propio punto de vista pero el cine mexicano ha desarrollado desde el cine silente un género que combina tanto la ficción como el documental que nosotros llamaremos ficción documentada actualmente se ha observado un incremento en la producción de este género que no está totalmente aceptado por todos los estudiosos de cine pero cuya estructura narrativa si en requiere un enfoque un enfoque particular porque parte es ficción pero está incorporada ciertas partes documentales el cine documental en méxico siempre ha recreado esos sucesos históricos casi desde la llegada del cine así en 1896 uno de los enviados de lunier va a filmar la primera ficción documentada que es reconstruir un hecho real que había sucedido precisamente cuando él llega a méxico y que se había convertido en un comentario de la prensa y que todo mundo hablaba sobre ello que es el duelo a muerte entre dos diputados por diferencias ideológicas el diputado francisco robero y el diputado fernando verás que aquí un duelo pistola en el bosque de chapultepec así le titularon a la película más tarde salvador toscano filma la representación teatral de don juan tenorio en 1889 se puede considerar un film documental porque recrea la representación pero a la vez era una ficción porque solamente mostraba el desempeño de los actores enrique rosas nuevamente combina los géneros cinematográficos él había filmado el fusión el fusilamiento de los integrantes de la banda del automóvil gris en 1919 hecho que incorporó en la puesta en escena de ficción donde recriaba la historia de estos malhechores por medio de una elipsis definida se muestra la leyenda la escena del fusilamiento es real pero nuevamente rosa nos ofrece otro dato para enfatizar la historia que fue de base de un hecho real y nos informa uno de los actores que se interpreta a sí mismo es un personaje real que participó en la captura de la banda es decir es una ficción documentada que implica una lectura y un análisis específico la importancia de la ficción documentada es que dota de veracidad a la historia de ficción con ayuda de elementos documentales el mostrar locaciones reales donde sucedieron los hechos no sólo es reflejo del apego que se tuvo al acontecimiento real sino que consigue retratar al méxico en diferentes épocas donde el espectador vivió esos hechos y los ve ahora representados provocando un sentimiento de identificación y empatía pues conocían el suceso a través de la prensa u otros medios para aquellos que vemos la película en otra dimensión del tiempo nos permite conocer hechos históricos de nuestro país pero con una mirada crítica torero una película de carlos velo en 1955 es otra ficción documentada donde se usan estrategias del cine documental como el narrador homo diegético y la inclusión de personajes reales y corridas de toros para solventar su estructura dramática que corresponde al cine de ficción pero la parte documental es la que le otorga veros militud a la historia por supuesto que al ser una de las primeras películas independientes de méxico le agrega además a esta película un valor radical el mismo autorero procuna admitió en una entrevista que en varios momentos él mismo se sintió confundido entre los datos biográficos que la película presentaba y cuáles eran reales y cuáles eran de ficción otra película que es necesario mencionar como ejemplo es cascabel de araiza del 77 es una ficción que refuerza su argumento gracias a la participación de actores reales que eran los pobladores del lugar en donde se desarrolla la historia la candones son sus voces es su su lugar donde habitan son sus vestimentas la película logra un gran efecto porque gran parte de ella es un documental la mitad de la película es documental lo que le da verosimilitud y un realismo a la trama ficticia pero el contexto es real además exponer una argumentación convincente sobre el papel del cineasta donde el dilema del personaje es aceptar plegarse a los intereses del productor y con ello falsear el documental o mantenerse firme en su postura como documentalista y no claudicar a sus convicciones ideológicas hay que precisar que hay una diferencia entre la ficción documentada y la docu ficción esta última es un documental que se complementa con la ficción la ficción documentada es la ficción que se complementa con documental para apoyar algún punto de vista que sostiene el relato la ficción documentada expone un punto de vista de realizador sobre un acontecimiento real pero agrega para apoyar su historia una serie de elementos documentales es decir es una modalidad en la construcción cinematográfica para registrar hechos reales de una forma distinta al documental no obstante su análisis ofrece un reto para ser utilizada como fuente para la historia aunque esta forma de construcción cinematográfica no es exclusiva de méxico si podemos pensar que su presencia en nuestro país puede estar fundamentada a la experiencia de los siniestras que saben que algunos temas políticos sociales o históricos deben ser manejados con cierta delicadeza para evitar la censura u otra consecuencia la ficción en apariencia no causa enfrentamientos ideológicos a pesar de la inclusión de partes documentales para respaldar el relato y con ello evitar ser silenciados o mutilados dentro de las ficciones documentadas que han estado apareciendo últimamente podemos señalar algunas como colosio el asesinato del 2012 de volado mexican gánster de cabrioto del 2013 presunto culpable del 2018 del telolco verano del 68 del 12 la cuarta compañía del 2016 el más buscado del 2015 y la negrada del 2018 en el paroma actual debería agregarse las producciones denominadas cine reciclado que ese es otro género que está en este momento apareciendo con mucho con mucha constancia que es la realización de películas con material preexistente para construir un nuevo discurso los resultados son obras que toman una dirección completamente distinta a la que sugerían los materiales originarios además su construcción se hace en base a materiales muy diversos pero fundamentalmente con películas donde el objetivo duración y temática es totalmente libre su nombre ha ido cambiando desde film sin películas o simplemente film reciclados sus objetivos son multifactoriales pueden variar y colocarse como parte del cine de vanguardia experimental o como expresión artística manifestación crítica estrategia de reapropiación o necesidad de reflexión pero todo fin reciclado es en sí una obra transgresora porque altera una obra ya criada pero que sin duda alguna deberá ser contemplada como fuente para la historia a manera de conclusión las condiciones actuales desarrolladas por la pandemia del COVID-19 nos ha permitido observar que el consumo del cine ha aumentado aunque su exhibición sea a través de múltiples pantallas también se puede reconocer que gracias a la educación a distancia se ha posibilitado a la academia integrar a estudiantes de otras latitudes con interés en la historia y el cine mexicano lo que significa sin duda alguna una renovación porque nos permite incluir nuevas miradas y perspectivas analíticas desde otros aspectos otro factor es que se ha incrementado la difusión y el consumo del cine mexicano son los catálogos de películas expuestos en las diferentes plataformas ya sea netflix amazon click filming latino bling youtube claro vídeo por mencionar algunas donde generalmente tienen una sección dedicada exclusivamente al cine mexicano que eso permite si saber qué es lo que hay sobre el cine mexicano contemporáneo o de otras épocas por otro lado las plataformas amazon netflix click entre otras se iniciaron originalmente como grupos exhibidores ahora son productores de películas nacionales y distribuidores internacionales lo que significa que el campo cinematográfico se amplía y señala nuevos los datos de roteros para el investigador lo anterior nos ofrece una nueva posición con relación al cine y la historia debido a la cultura de convergencia donde el discurso cinematográfico conlleva a los espectadores a generar contenidos fundamentados en su experiencia al consumir un film abriendo múltiples posibilidades de interpretación hoy en día las imágenes nos invaden y nos representan ampliando nuestra cultura visual donde existen miradas múltiples y otras propias llevándonos a repensar cuáles son las posibilidades futuras del cine y cómo se va a vincular la historia sus metodologías y cuáles tendremos que implementar para interpretar estas nueve fuentes documentales que surjan del encuentro del cine y la historia esta es nuestra gran apuesta como investigadores muchísimas gracias al contrario doctora muchísimas gracias un placer escucharla hay algunas felicitaciones que nos están llegando por aquí y también algunas preguntas si le parece bien empezamos la ronda de preguntas está bien parece perfecto voy a ir seleccionando de dos en dos a ver si logro hacer que tenga en relación cómo piensa que podría utilizarse el cine como un recurso didáctico para la historia con qué estrategias o y la otra usted menciona que el vínculo entre cine e historia es indisoluble aunque el cine no se lo proponga siquiera no podríamos caer en riesgo de en riesgo de sobre interpretar cómo historizamos desde ahí estas serían las primeras ok bueno la primera creo que la relación del cine en la enseñanza me parece que es algo que se ha trabajado ya mucho y que se ha visto como el cine puede ayudar como un auxiliar para ilustrar algún tema dentro de la enseñanza y que generalmente no todas las películas están diciendo exactamente este una posición histórica con la cual estamos de acuerdo pero nos permite motivar estimular el desarrollo de confrontar precisamente los hechos históricos con lo que se presenta en la pantalla creo que el cine es un motivador es un estimulante es el que nos permite iniciar un debate sobre un determinado hecho histórico y creo que en este sentido hay muchísimos temas y que ha sido utilizado por muchas escuelas sí por ejemplo en las escuelas de derecho tienen un grupo de películas en las cuales podemos ver determinados casos no este jurídicos y explicarnos en relación a nuestra propia realidad pensemos en méxico como muchas veces las representaciones jurídicas no tienen que ver nada porque es una imitación del sistema jurídico norteamericano y no tiene que ver nada con la representación de cómo se imparte la justicia en méxico sin embargo visualmente queda mejor el tener un jurado con 12 personas si visualmente funciona en el cine aunque no tenga en lo más mínimo nada que ver con la realidad entonces eso le permite al docente establecer ese tipo de confrontaciones y permite que el alumno este participe ante esas imágenes y la siguiente pregunta que era la de si quiere la vamos haciendo de una en una mejor verdad se la repito con mucho gusto doctora usted menciona que el vínculo entre cine e historia es indisoluble aunque el cine no se lo proponga siquiera no podemos caer con esto en riesgos de sobreinterpretar como historizamos desde ahí yo creo que no yo creo que no estamos exagerando yo creo que finalmente el cine de alguna manera siempre está contando historias que parten de la realidad porque de otra manera no podían entenderse entonces creo que ese vínculo está dado ahí porque lo que hace es que está representando historias las relaciones voy a poner un ejemplo tonto las historias románticas no son las mismas que se representaban en los años 40 a lo que se representa actualmente voy a poner un ejemplo del cine mexicano concreto en una familia de tantas hablamos de una familia monogámica patriarcal en donde el jefe de familia es el padre pero nos pasamos a una época actual en donde aparece la representación en la película la otra familia en donde es una pareja así de dos hombres que son una familia perfectamente bien integrada o sea ese concepto no podría tener sentido en los años 40 de tal manera que no lo sobrevaloramos creo que de alguna manera el cine responde siempre a contar elementos de la realidad y en ese sentido puede ser interpretado por la historia si hiciéramos un estudio de la familia por ejemplo en este caso muchas gracias doctora clarísimo otra de las preguntas se la leo los anacronismos y las licencias que se dan los autores pueden dificultar una aproximación en la realidad histórica desde mi punto de vista no le parece que este es un riesgo que corremos quizás se puede solucionar con el acompañamiento del docente para que el alumno pueda tener una referencia más clara sobre lo que realmente ocurrió totalmente de acuerdo es decir indudablemente el docente es el que tiene que tener claro precisamente de alguna manera las líneas de tiempo y la posición histórica que se tiene sobre ese evento histórico porque también depende mucho del docente como interpreta ese mismo evento no es decir pongo otro ejemplo la cuarta compañía nos habla concretamente de un hecho histórico que para los que lo vivimos políticamente en ese sexenio supimos que hubo un gran exceso del jefe de la policía pero a lo mejor para los jóvenes no lo vivieron no lo conocieron y entonces cuando ven este hecho histórico quien debe orientar es precisamente el docente que seguramente que seguramente habrá diferentes posiciones cada uno de nosotros tenemos diferentes posiciones algunos dirán bueno no no fue tal así hay estos otros eventos que también se pueden complementar es decir y por ejemplo ahí aparece otra otra película que lo complementa esa misma información sí que es este hombre que era el cantante no y que era también otro ratero que estaba participando de esa misma corrupción en ese mismo sexenio no el más buscado entonces esas dos películas complementan un mismo periodo histórico pero esto es dependiendo del docente que conozca las películas y que tenga una posición frente a ese hecho histórico así es doctora aquí hay un comentario que creo que lo voy a leer antes porque tiene que ver con lo que acaba de decir algo similar pasa con el alcornazo de junio de 1971 y su representación en Roma de Cuarón quizá también hay muchas sí hay muchas felicitaciones excelente doctora muchas gracias excelente como siempre saludos desde Cochabamba Bolivia muchos saludos y felicitaciones para usted otras preguntas se las leo si me permite considera que todos los grupos herarios han sido representados en el cine de manera equitativa y por qué no por supuesto grupos etarios no entre con razón yo dije no entendía perdón Juan Pablo considera que todos los grupos etarios han sido representados en el cine de manera equitativa por qué no no puede ser representados en una forma equitativa porque todo depende también de la el punto de vista del director cada director tiene un punto de vista sobre la realidad y él va a expresión y él va a expresarlo un poco yo lo que les decía era precisamente en esta película de cascabel el hombre quiere representar la vida de los lacandones que es una vida de pobreza de explotación etcétera pero el productor que es un hombre que trabaja para él una oficina pública que le está pagando le dicen no lo pongas que están pobres y que están en malas condiciones y entonces ahí viene el cineasta dice que hago si quiero seguir teniendo trabajo tengo que cumplir con lo que me está pidiendo el productor que dice yo en más caro la realidad y digo que los indígenas lacandones son ricos y que se encuentran en bonanza etcétera pero eso va en contra de mis ideas y esa esa disyuntiva que tiene yo creo que es una disyuntiva es un punto de vista que cada cineasta va a tener algunos estarán en contra va a tener algunos estarán en contra otros estarán en un punto medio por eso es yo digo que el cine es un auxiliar es una fuente pero tenemos que apoyarla con otras fuentes documentales no es únicamente el propio discurso cinematográfico no sí de ahí la importancia de la intertextualidad supongo doctora sí 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 le leo otra pregunta cómo piensa que podría perdón considera que ha cambiado considerablemente la forma de aproximación a la historia a través del cine es decir ha cambiado la forma de aproximación a la historia que veíamos en la época de oro a la que tenemos en producciones más recientes yo creo que tal vez los cambios que se pueden ver desde el punto de vista técnico es decir técnicamente obviamente el cine avanzado en una forma impresionante de los años 40 no al siglo 21 en ese sentido la fotografía es más nítida los montajes son más claros tenemos mayores recursos y en ese sentido sí sin embargo hay películas fantásticas de los años 40 50 sí entonces en la historia nos narran un hechos históricos les voy a poner un ejemplo la rosa blanca la rosa blanca esta película que estuvo censurada durante tanto tiempo es una una película narrada con una con un ritmo un ritmo muy bueno en donde nos hace ver la relación de méxico con los estados unidos en donde vemos y se glorifica la la participación del pueblo en la expropiación petrolera o sea es una película que sí con otros recursos pero es una película muy bien hecha y podemos ver algunas películas que se hicieron con motivo de la de los 100 años de la independencia de méxico de la de la revolución mexicana independencia que aunque son películas técnicamente muy bien hechas podríamos decir que la narración es una narración fallida no entonces creo que tendríamos que evaluar cada una película es un elemento documental un elemento documental único no es decir que que no se puede hablar en general no hay generalidades muchas gracias aquí hay otra pregunta doctora en el caso de las películas de bilio el indio fernández que usted menciona cree que haya perjudicado la la imagen de la mujer indígena estereotipándola bueno yo creo que no yo creo que el indio fernández logró cosas maravillosas primero nos hizo tener un la concepción del paisaje mexicano y creo que correspondía toda una época que era precisamente después de la revolución en donde había que exaltar precisamente esa identidad del mexicano y parte de lo que era la identidad del mexicano era el paisaje mexicano y dentro del paisaje mexicano se encontraba al indígena mexicano no que eran los pueblos originarios y no solamente era la mujer también el hombre porque un Pedro Armendariz era un indígena un hombre bello guapo este valiente que protegía a la mujer o sea era de alguna manera un hombre que tenía una serie de características este que en el momento funcionaban dentro del discurso ideológico y político no perjudicó a la mujer pero indudablemente no correspondía a la imagen de la indígena de ese momento porque María Félix y Dolores del Río creo que podemos encontrar muy pocas mujeres con esa belleza si salimos a la calle o sea pero no importa porque de alguna manera posicionó a México en un espacio cinematográfico por el otro lado cumplió con una función si de el rescate de esos pueblos originarios y el sentido de que nosotros teníamos una historia antes de la dominación española creo que tiene una función ideológica no es decir no creo que fuera correcta no correspondía a la realidad pero tiene una función dentro del contexto histórico en donde se dan insertadas estas películas claro depende de la perspectiva acá hay otro comentario que nos llega por Facebook incluso en la época de oro el cine mexicano ha estado ligado a la historia especialmente en los trabajos de Miguel Contreras Torres otros comentarios felicitando a la doctora y otra pregunta la película de Roma siento que utiliza lo del alconazo más como marketing que como parte del sesgo del autor ¿cuál es su opinión? bueno quería nada más algo de la pregunta anterior bueno que fue el comentario anterior de Miguel Contreras Torres me parece que Miguel Contreras Torres es un director que habría que estudiarlo más habría más que ver todas sus películas esa posición pero a mí en lo particular la película citari me parece una película excepcional en el sentido de que la mitad es sonora y la mitad es silente y su interpretación del mundo prehispánico me parece muy interesante no lo comparto porque obviamente pienso que no provenimos de los egipcios no comparto esa historia pero me parece que es una película que puede ayudar mucho al estudio del cine y para la historia me parece que es importante en cuanto a Roma digo que es una película para mi punto de vista sobrevalorada en muchos sentidos ¿no? y que además comento nuevamente que esta película en donde el papel central está sobre la empleada doméstica nada más quiero comentar que hay siete películas sobre la empleada doméstica en ese mismo periodo y que son superiores en muchos sentidos y que son superiores en muchos sentidos en cuanto a cómo desarrollan el tema o sea en un mismo periodo histórico curiosamente que a mí eso me ha llamado la atención que no lo he investigado suficientemente bien pero en ese mismo periodo hay siete películas que el personaje protagónico es la empleada doméstica ¿sí? en donde se abran diferentes puntos de vista pero indudablemente es decir el halconazo que lo pone es tan solo como un pretexto ¿sí? pero que no se hace suficientemente énfasis en la importancia que tuvo o sea es más bien anecdótico ¿sí? pero que esto nos hablaría de su posición del director en este momento frente a la industria cinematográfica que yo creo que ahí tiene que a lo mejor si él estuviera haciendo cine en México a lo mejor su reflexión sobre el halconazo sería diferente pero al ser un director insertado en la industria cinematográfica hollywoodense nos tiene que dar un enfoque más light ¿sí? este porque consciente o no consciente creo que uno reaccione frente a las situaciones que uno vive y a quién sirve muchas gracias doctora una pregunta de corte un poquito más teórico ¿podría por favor explicar un poco más cuál es la estructura narrativa de la ficción documentada y por qué no es un género que se acepte por todos? la estructura narrativa de la ficción documentada es una película que en apariencia es una ficción o sea tiene la misma estructura dramática que una ficción es exactamente lo mismo sin embargo en un determinado momento de la ficción se incorporan elementos documentales para apoyar a la ficción de esa manera se logra que la ficción tome otro sentido te estoy dando un documento que te afirma que lo que te estoy contando está apoyado en un documento es de alguna manera conducir, persuadir al espectador ¿sí? que no es una ficción sino que son hechos reales es un juego tan solo entre la narración y el espectador entonces es una ficción pero esa ficción la voy a apoyar con una serie de elementos documentales ¿sí? y creo que con eso estamos dándole que al final el espectador piensa que ese cine de ficción fue totalmente real o está basado en hechos reales ¿sí? y entonces y esto creo que es mucho por eludir un poco la la censura la cuarta transformación me parece que la cuarta compañía me parece que es precisamente este este juego ¿no? es decir al inicio de la película aparece cuando llega el helicóptero y este se va a Kaplan ¿no? este hombre, ese delincuente se va y que después fue repetido por las películas de los Estados Unidos porque fue la primera vez que bajaba un helicóptero al patio de la penitenciaría de Santa Marta que era el ejemplo de ¿no? del reclusorio moderno de alta seguridad y baja un helicóptero en pleno día y se lleva a uno de los criminales buscados no solamente en México sino internacionalmente y se va entonces aparece ese elemento ¿no? y pareciera como que es un elemento gracioso o nada más incluido ahí nada más para mostrar por qué ese hombre que corta el pelo está de por vida, condenado de por vida a la penitenciaría pero históricamente para México fue un hecho muy importante ¿sí? pero eso habría que analizarlo dentro de todo el contexto de la propia película ¿no? Muchas gracias doctora tenemos también felicitaciones para usted y un comentario sobre Roma gracias y concuerdo con usted, está sobrevalorada una pregunta de Juan Carlos Padilla ¿algún día podría explotar la industria cinematográfica? es decir pasar de unas 100 a 300 películas anuales por ejemplo ¿qué opinas sobre eso? yo creo que el cine mexicano va creciendo indudablemente va creciendo y si lo vemos a través del anuario del cine nos damos cuenta que ha crecido muchísimo el cine aunque creo que curiosamente lo que ha subido la producción es el cine documental hay muchísimo más cine documental que el cine o se está equilibrando el cine documental con el cine de ficción creo que hoy en día muchísima gente está muy interesada en ver documentales precisamente porque esa relación en que el documental me cuenta la verdad entonces puede ser también que esa producción de cine documental que de alguna manera estuvo olvidada en su proyección porque sí se hacía pero no se proyectaba no se exhibía hoy en día se está equilibrando las dos partes ficción y documental y creo que cada día cada día habrá más interés en ver cine porque hoy en día dependemos de las pantallas todo el día estamos con el iPad el teléfono la televisión etcétera y lo que se nos ofrece en el mundo audiovisual son películas y las películas las estamos consumiendo constantemente ¿no? Gracias doctora tenemos muchas preguntas le voy a seguir leyendo las que van llegando Ale Limón pregunta los historiadores españoles han propuesto una diferencia entre cine histórico y cine de memoria histórica pues consideran que el histórico muchas veces cae en el drama o en inconsistencias históricas ¿cuál es su opinión respecto a esta división? Totalmente de acuerdo por supuesto el cine histórico se tiene ciertos atrevimientos ¿no? terribles muchas veces que están contando unas cosas que no sucedieron o que porque visualmente son enriquecedoras es decir también tenemos que pensar que el cine no es solamente contar algo sino también es arte y visualmente nosotros cuando tenemos una cámara vemos qué es donde se puede tomar hasta dónde se puede tomar o qué es la parte estética de lo que se puede tomar entonces son atrevimientos que se toma el cine y si es un cine comercial pues obviamente más ¿no? es decir entonces sí indudablemente hay hay una gran diferencia en en este en este juego de el género digamos del género histórico ¿no? que podríamos hablar que son dos sentidos desde el origen de lo que yo quiero hacer con el cine muchas gracias doctora ¿qué opinas sobre la censura de películas que ofenden o pudieran ofender alguno de los llamados grupos vulnerables o minorías? bueno la censura en el caso de México hablaremos del caso de México creo que indudablemente existe ¿sí? y existe en muchas formas uno es que creo que una de las las maneras como lo ha realizado el estado mexicano es que nunca te dicen que no lo filmes ¿quieres hacer una película? fílmala no hay bronca ¿sí? no hay ningún problema el problema empieza cuando tú tienes que encontrar la forma de exhibirla entonces exhibirla ahí es donde ya no se puede y en algunos casos les voy a poner el ejemplo más creo que es el el mejor ejemplo de lo que sucedió Alejandro Galindo hizo una película sobre Emiliano Zapata ya murió Emiliano Galindo hace miles de años la película hasta la fecha no se ha podido exhibir nadie sabe por qué nadie sabe si está perdida no saben por qué no se permitió su exhibición tenemos la sombra del caudillo se guardó miles de años cuando salió ya nadie le importaba nadie le interesaba ya no tenía el mismo impacto de tal manera que indudablemente sí hay una censura y entonces bueno antes antes habría los cineclubs que eran otras formas importantes donde los jóvenes se nutrían al ver estas películas se discutían y eso permitió por ejemplo el avance del cine independiente en México pero creo que hoy en día las condiciones son diferentes pero creo que hoy en día se puede exhibir a través precisamente de este mundo digital tenemos YouTube donde yo lo puedo subir lo puedo subir en Instagram lo puedo subir en Facebook etcétera y creo que cada día va a ser más difícil que exista la censura existe sí pero creo que será más difícil controlar muchas gracias doctora pregunta Emiliano Hernández implementar datos históricos en las películas ¿no podría servir también para tergiversar la historia como en el caso de Nacimiento de una Nación? por supuesto por supuesto Griffith tenía este creo que que muy claro es decir su posición frente del Nacimiento de una Nación él tenía muy clara su posición ¿no? es decir él era un agente que era racista era del sur él era del sur sí él tenía una en una posición él no estaba a favor de que se aboliera la la esclavitud de tal manera que en esta película él va a transcriversar la historia él dice se siente inocente ay yo puse a los del Ku Klux Klan y con esto se revivió el Ku Klux Klan él se sentía inocente de lo que había logrado a través de esa película por eso cuando hace su siguiente película Intolerancia que esta película fue mandada a hacer por que el presidente de los Estados Unidos le dijo no quiero entrar a la Primera Guerra Mundial no nos interesa entonces tenemos que convencer al pueblo de que no entramos a la Primera Guerra Mundial la mandó a hacer la película Intolerancia hace esta película y que pasa que cuando ya la termina y se va a exhibir el presidente de los Estados Unidos dice sabes que que siempre si vamos a entrar a la Primera Guerra Mundial y entonces tu película ya no pasa y había mandado a hacer otra película la cual favorecía y daban argumentos por los cuales eran importantes que Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial entonces Intolerancia no tuvo el éxito pero indudablemente Griffith era un agente que manipulaba la historia a favor de ciertos intereses ¿no? y en el nacimiento de la nación él manifiesta ¿sí? como él era del sur y como había visto ese enfrentamiento entre el sur y el norte o sea no hay de otra era una por eso digo en las películas se tienen que ver el punto de vista donde no solamente es la coyuntura que le da sentido a la película cuando se produce tenemos que ver también el cineasta ¿sí? tenemos que o sea ¿quién patrocina la película? o sea son una serie de factores como investigador que tú tienes que analizar para poder realmente utilizarla como fuente histórica pero es lo mismo que haces como historiador con cualquier documento o sea tomas una serie de factores para evaluarlos ¿no? claro ubicar el contexto las circunstancias etcétera hay mucho interés por conversar con usted doctora le sigo haciendo las preguntas que llegan la película de Tarantino Bastardo sin Gloria es un claro ejemplo de la de tergiversar la historia en el cine mexicano pasa muy poco ¿usted qué opina al respecto? yo no estaría tan segura de que en México no suceda yo creo que al contrario creo que que sucede mucho ¿sí? y que muchas veces te cuentan historias que no fueron así son historias muy maquilladas ¿no? que al contrario creo que en muchas ocasiones son más las veces que está maquillada que las que son versiones muy apegadas a la realidad ¿no? es decir creo que de repente se les va de la mano el propio Casals para mi gusto hay películas excelentes como por ejemplo Canoa ¿no? que me parece que está muy bien apegada a los hechos históricos sin embargo en el caso de su alteza serenísima de Santana un personaje tan controvertido en la historia de México se queda corto y da una versión un poco parcial corta sobre este personaje ¿sí? porque lo toma únicamente al final de sus días y no en sus épocas de gloria entonces creo que habría que evaluar ¿sí? no se puede generalizar Muy bien doctora ¿podría recomendar alguna de esas siete películas sobre empleadas domésticas que mencionó se lo agradecería? a ver hay una que se llama déjame acordar los nombres porque ah bueno una es Hilda la de Verónica Langer ¿sí? que esa creo que saben que es muy importante que la vean porque esta película es una relación de la patrona con la empleada doméstica una relación obviamente enfermiza pero antes de eso hay otra película compárenla fíjense nadie ha hecho este estudio pero a lo mejor a algunos de ustedes les interesa es una película de Jaime Humberto Hermosillo que es una película que no ha tenido mucha difusión pero que para mí es interesante porque me recordó al ver esta película Hilda es que se llama Confidencias es una película únicamente con dos personajes que es la patrona y la empleada doméstica que es María Rojo es esa relación otra vez enfermiza y que la película se llama Confidencias porque ustedes no están para saberlo porque son muy jóvenes pero para los que somos hijitos en aquella época que no había Facebook ni había todas estas cuestiones para relacionarse con las parejas había una revista que se llamaba Confidencias y en esa revista Confidencias uno ponía soy mujer de tantos años de tal estatura que vivo en tal lado y que busco una pareja que me quiera y que sea trabajador y que le gusten las canciones pero en ganas de tal y tú lo publicabas era como un anuncio económico ahora no sé cómo se llaman las redes pero también hay otras cosas que ustedes usan para buscar parejitas bueno antes eran escritas y era una revista que salía semanalmente la gente compraba su revista venía el teléfono o la dirección y tú la escribías y se establecía una relación la revista la película se llama Confidencias porque la empleada doméstica compraba esa revista y se establece una relación con dos excelentes actrices en esta película y ahora se hace esta película Hilda y también se establece una relación actual con la empleada doméstica entonces ahí aparece esa relación de dependencia mutua psicológica económica etcétera pero que lleva a la destrucción de ambas partes entonces creo que alguien que le interese el estudio podría hacerlo no me acuerdo de los títulos en este instante porque mi memoria no es pero te pido a quien lo preguntó si me mandas un correito Yolanda Mercader arroba hotmail punto com te mando con mucho gusto todas las películas muchas gracias y yo creo bueno con esta comparación entre Hilda y Confidencias está fenomenal también ¿no? ya el rumbo de esa investigación acá hay una pregunta doctora sobre la película de Galindo que mencionaba ¿no es la película de Galindo una sobre Lázaro Cárdenas? disculpe la pregunta pero no hay mucha información sobre un filme de Galindo referido a Zapata ¿no? precisamente esa fue una de las últimas películas y tú te buscas en biografías de Galindo entrevistas de Galindo hay unos documentales que se hicieron creo que fue el Canal 11 sí que se llamaba Los que hicieron nuestro cine y ahí aparecen una serie de entrevistas de Galindo y Galindo menciona precisamente que su último proyecto fue hacer esta película de Emiliano Zapata no sabemos si es una biografía si es una apología si es algo que está en contra de Zapata no sabemos pero que esa película la terminó y cuando quiso exhibirla este nunca pasó el filtro y que él estaba esperando antes de su muerte que esta película se exhibiera pero que nunca había sucedido y muere sin que la vean y nosotros la veamos ¿existe? no lo sabemos igual puede ser algo que no vamos a confirmar nunca pero está ese dato ahí búscalo gracias doctora ¿qué tan veraces son los documentales? pregunta Marlena May ¿conoce algún documental que no sea congruente con la historia? por supuesto también tú los documentales también los puedes falsear por supuesto no todo lo que los documentales están apegados a la realidad muchas veces esos documentales no te están ofreciendo todas las condiciones de lo que se está hablando de tal manera otra vez regreso un poco a la época actual como hay una gran cantidad de falsos documentales ¿no? que te engañan haciéndote pensar que es que están dando una información y solamente al final te dicen te engañé es decir como que se burlan de ti te creíste pero no investiga ¿sí? entonces es una técnica o sea no todo documentalista te va a decir te dicen parte de la verdad te ofrecen un punto de vista de esa verdad sobre un mismo tema hay muchas posibilidades ¿no? de ver ese mismo evento o situación muchas gracias doctora acá hay un comentario y yo creo que vamos a ir cerrando porque pues creo que podríamos seguir platicando con usted horas y horas pero es tenemos que terminar en algún momento Antonio Lara comenta Tizoc fue un ejemplo de conmiseración hacia el indígena es sorprendente cómo fue premiada mundialmente ¿cuál es su opinión sobre esta película doctora? bueno es una película para mí verdaderamente detestable ¿no? es verdaderamente horrenda ¿no? en todos aspectos y es más la propia María Félix fíjese o sea esto es interesante María Félix estaba en contra de esta película y se pronunció en contra de esta película porque decía que me pareció de una congruencia actoral porque si yo fuera actriz tal vez no haría ciertas películas tampoco porque cuando van en contra de tus ideas me parece que aunque seas un gran intérprete no puedo hacerlo pero va en contra de mis ideas María Félix dijo esta película la hice por dinero necesitaba el dinero por una cuestión personal pero yo estaba en contra de esa película porque al indígena lo ponían en un papel que no era ¿sí? el correcto ¿sí? el tener era ese indígena en primeras que Pedrito Infante de indígena yo no sé Ismael Rodríguez en donde se le pudo haber ocurrido de que pero era en ese momento el actor que más vendía era un actor que tenía un posicionamiento dentro del consumo masivo pero la película es detestable en todos aspectos desde el comportamiento la manera de hablar el concepto de México del mundo o sea en realidad es una película que para mí yo la desaparecería del mundo cinematográfico mexicano sin embargo ganó ganó premios internacionales fue una película a color que ahorita vemos los colores y decimos estarían ciegos o sea pero la película funcionó comercialmente como todo lo de Ismael Rodríguez bueno la gran mayoría porque también tiene sus cosas buenas Ismael Rodríguez pero comercialmente era una película que funcionaba entonces una película comercial y que creo que desde el punto de vista de los pueblos originarios y la imagen de los indígenas es una película para mí detestable que no debería de estar presente en nuestro catálogo de películas muchas gracias ahora sí creo que será la última doctora en el caso de Vámonos con Pancho Villa las situaciones que pasan los personajes considera que los acontecimientos bajo el punto de vista del director son veraces yo creo que bueno a mí Fernando de Fuentes en particular es un director que me gusta aunque no entiendo cómo pudo haber hecho esa trilogía de la revolución mexicana y después haber hecho allá en el Rancho Grande o sea es como como algo que no no logro entender todavía sin embargo creo que Vámonos con Pancho Villa al tener dos finales sí me parece que está haciendo creo que estas tres películas y fundamentalmente Vámonos con Pancho Villa me parece que Fernando de Fuentes fue genial al haber engañado al Estado mexicano yo creo que haberlo hecho me parece maravilloso le dieron el mayor presupuesto del mundo le prestaron las armas le prestaron los uniformes tuvo amplias facilidades para hacer le dieron los ferrocarriles fue una de las películas más caras que ha habido en la historia del cine mexicano y el Estado mexicano pensó que iba a ser una glorificación de Francisco Villa y resulta que es una gran crítica a este líder de la revolución mexicana y al tener ese final que lo rescató hace muy poco tiempo la UNAM y que me parece genial ese segundo que era el final que había propuesto el director en el cual Pancho Villa llega y le mata a la esposa le mata a la hija para que él se vaya y se une a la revolución porque él lo necesitaba me parece que con eso terminas detestando a Pancho Villa y lo ves como un criminal ladrón homicida detestable o sea no hay nadie que pueda decir Pancho Villa era un héroe a mí parece que en ese sentido Fernando de Fuentes engañó al Estado mexicano nos da una vuelta a la narración contándonos las maravillas de Pancho Villa y al final nos cierra la película con una escena que dura tres minutos que nos dice Pancho Villa era un asesino y ahí se te calle el héroe por completo a mí me parece que Fernando de Fuentes no solamente hace la sacrítica a la revolución sino a nuestros caudillos de la revolución no se podía permitir y obviamente se hace un final light para que no pienses tan mal de Pancho Villa sin embargo creo que esa trilogía es una genialidad de Fernando de Fuentes aunque al mismo tiempo que filmaba vámonos con Pancho Villa nos lanza Tito Guizar con allá en el rancho grande y además después fíjense cómo el estado es tan listo que primero le pone en exhibición allá en el rancho grande y dos o tres meses después aparece vámonos con Pancho Villa y entonces el éxito es allá en el rancho grande y vámonos con Pancho Villa se diluche o sea es una técnica de exhibición ¿sí? entonces bueno me parece que es necesario también evaluar este esta trilogía desde otros puntos de vista muchas gracias doctora bueno pues nos encantaría seguir pero ya tendremos otras ocasiones seguramente por ahora le damos las gracias en nombre de las y los presentes en este primer coloquio interdisciplinario de cine de historia a nombre de la asociación interdisciplinaria para el estudio de la historia de México ha sido un placer dialogar con usted durante este este ratito y un honor que pues esta haya sido la primera conferencia magistral de un evento al que seguramente esto le traerá muchísima suerte y esperamos que continúe en otras emisiones gracias doctora Yolanda Mercader Martínez de verdad un honor un placer un gusto enorme haber compartido estos momentos con usted y esperemos que se quede con nosotros igual que todas las las personas que nos están escuchando a nuestra primera mesa que será ahora en un momentito a las once y media de once y media a una treinta los esperamos no se desconecten y pues otra vez muchísimas gracias al contrario muchas gracias es un placer haber estado con ustedes muchas muchas gracias hasta luego hacemos una breve pausa y volvemos gracias doctora gracias hasta luego buenos días pues es un ahora sí que iniciando este primer coloquio interdisciplinario de cine y historia pues es un ahora sí que es un gran honor y gusto compartir esta mesa con los siguientes invitados pues voy a listar su nombre y posteriormente daré pues daré la voz en el orden en el que vienen en el programa tienen 15 minutos para dar su presentación faltando 5 minutos pues les les diré que les les quedan 5 minutos esperando no interrumpirlos abruptamente en sus participaciones es así que aquí tengo a un lado el cronómetro para ir llevando el tiempo y bueno en esta mesa participa el doctor Jorge Rodríguez Molina y el doctor Rodrigo Zárate Moedano de la Universidad Veracruzana con el tema educación violencia discriminación río escondido una representación del magisterio en la llamada época de oro del cine mexicano también se encuentra el doctor Juan Pablo Ibaldo Martínez de FESA Aragosa con las representaciones de la vejez en el cine mexicano a partir de 1940 la maestra Rocío González de Arzabe UAM cuentos chinos imaginarios fílmicos de la comunidad china en México su servidora con una plática sobre sonora la migración a Baja California comunidades chinas y por último para cerrar esta mesa tendremos la participación del maestro Daniel Ruiz Luján de la UAM Xochimico testimoniar la vulnerabilidad exigir su reconocimiento infancias violentas en el premio 2011 de Paula Markovich entonces pues damos inicio a esta mesa uno con la participación del doctor Jorge Rodríguez Molina y el doctor Rodríguez Zárate Muedan deseo la palabra si buenos días tengan todos ustedes pues bueno precisamente aprovechando este primer coloquio para Rodrigo y un servidor fue bien importante empezar a difundir pues en ese proceso y difundir algunos de nuestros trabajos que estamos realizando desde hace un poco tiempo realmente y que tienen que ver sobre todo con esta visión que tenemos sobre el cine sobre la utilización del cine en las aulas y sobre todo también como una fuente de información precisamente educación discriminación y violencia una representación del magisterio pues tiene que ver mucho con las posturas que ha tenido el estado desde que se conforma como tal hacia 1821 hasta nuestros días utilizando diversos medios para legitimarse siguiente el cine es como fuente documental y como un medio junto con la educación ha servido para construir y respaldar una historia nacionalista unificadora que legitima la ficción esta creación del estado nacional y y precisamente en este momento que estamos en una cierta crisis del estado nación no tan solo en nuestro país no en todo el mundo el cine fundamentalmente nos sirve para explicar también no tan solo los momentos o las representaciones que se hacen en el tiempo acerca de diferentes acciones sino también de la misma crisis es importante hablar que en ese proceso de integración junto con la educación el cine fue un elemento fundamental en ese proceso de integración nacional pero que no deja de ver no deja de hacer patente que el cine se va a reproducir no tan solo el nacionalismo sino el racismo imperante que todavía permanece en nuestra época en estas películas estas imágenes que aquí mostramos precisamente se hacen ver esas imágenes que son simbólicas para nuestra historia nacional pero que reflejan también una posición acerca que tiene el estado que tiene la industria cinematográfica en cierta medida y los directores siguiente hace un rato hablaban precisamente algunas películas acá hay una imagen de esta película de Tizoc que si bien fue muy criticada en este momento y no tanto en este momento en que apareció si refleja en gran medida la posición que van a tener ciertos sectores de nuestro país de nuestra población acerca de los indígenas pero es bien importante hablar que el cine fue un factor fundamental de unidad nacional es decir nos va a servir para entender por qué el estado va a utilizar el cine junto con la educación para legitimarse para construir y sobre todo va a ser una de las características del cine de oro mexicano siguiente es fundamental que entendamos que el docente la maestra el maestro van a ser fundamentales en el papel de conformación consolidación del estado mexicano a partir de sus procesos de homogeneización si vemos la actuación que hace a lo largo de esta película la actriz María Félix pues precisamente la intención es esta mostrar esta idea que se tiene del papel que tiene el docente en este proceso de construcción nacional va a ser un firme aliado la educación pero también el cine y el papel de los docentes de los maestros de las maestras en ese proceso de consolidación del estado y así se van a ver no tan solo en estas películas como Río Escondido de la cual estamos hablando sino otras como Maclovia por ejemplo en donde hay una serie de escenas donde se reproduce el papel fundamental que tiene el maestro y así lo vamos a ver también en otras películas de Emilio Lindu Fernández esa exaltación del indigenismo pero ese indigenismo de estado que va hacia la homogenización que busca la inclusión de los grupos indígenas de los pueblos indígenas pero a partir de la homogenización siguiente y bueno en ese proceso de construcción del nacionalismo de ese nacionalismo que en el siglo diecinueve tiene que ver con la creación y consolidación de las instituciones y de los marcos normativos que le van a dar legitimidad y legalidad al estado mexicano en el siglo veinte vamos a hablar más que nada de un nacionalismo de corte cultural en donde junto con la creación de una de las instituciones fundamentales que va a ser la Secretaría de Educación Pública que por cierto en este año va a cumplir cien años una de las políticas fundamentales y neurálgicas va a ser la implementación de una serie de políticas ligadas con lo que llaman el alfabetismo pero sobre todo con la inclusión de estas grandes capas de la población que habían sido marginadas de este proceso nacional de la construcción del estado-nación pero para ello en ese proceso de construcción del nacionalismo cultural se van a tratar de exaltar ciertas figuras que hacia el exterior van a ser muy notables que le van a dar cierto reconocimiento a nivel internacional sobre la conformación de la identidad del mexicano esta imagen por ejemplo en la película Enamorada en donde se ve la figura hallarda de este revolucionario personificado por Pedro Armendariz junto con su compañera de lucha es uno de los símbolos que se trata de exaltar acerca de la figura del mexicano y que van a ser muy comunes no tan solo en estas películas o en las películas de Emilio Fernández sino se van a trasladar a otras estos símbolos exaltando sobre todo los logros de la revolución y es lo que trato de señalar con esta imagen acerca del monumento a la revolución precisamente tiene que ver con ese exaltar las virtudes que trajo consigo la revolución mexicana y que estas virtudes se van a extender a partir de la educación a partir del papel que van a tener los maestros personificados en esta película de Rey Escondido a través de una serie de símbolos de las cuales Rodrigo va a profundizar un poco más siguiente y bueno no cabe duda que Emilio Fernández Emilio el Indio Fernández precisamente esta va a ser la peculiaridad al menos de sus primeras películas exaltar reivindicar el papel de los pueblos indígenas pero a partir obviamente de su propia visión de su propia experiencia de vida inclusive como un alumno lo dijo en una entrevista él fue como sucede con gran parte de los mexicanos fue víctima del racismo que vivió bueno en este caso él lo vive fuera del país pero bueno trata de exaltar los valores fundamentales del ser mexicano a partir de sus películas y llega a decir que bueno el cine México se ve hacia el exterior gracias a a sus películas es parte de esa personalidad que tenía Emilio el Indio Fernández siguiente y bueno como había dicho hace un momento se cumplen 100 años de la conformación de la Secretaría de Educación Pública y el pilar fundamental va a ser estas políticas que implementa José Vasconcelos a partir de la creación de una serie de libros que tienen como finalidad la civilizar al pueblo mexicano civilizar a los pueblos indígenas y bueno precisamente uno de los éxitos relativos que va a tener este proceso esa política indigenista va a ser la homogeneización y precisamente en esta imagen que se ha quedado en archivo familiar pues se personifica en un pueblo llamado Santa Rosa como un pueblo que está rodeado de pueblos indígenas como al interior de las escuelas se va a reflejar esa inclusión incluso a partir de la vestimenta a partir de la enseñanza del español y eso va a ser uno de los pilares fundamentales de esta política o de la política que va a implementar precisamente José Vázquez Concelos a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública y con esto termino esta parte Rodrigo de acuerdo muchas gracias bien pues entonces yo quiero empezar por hablarles de desde dónde miro yo la película tenemos poco tiempo así que seré breve yo no soy historiador yo vengo de la investigación educativa en particular desde la línea de estudios interculturales del estudio del racismo y desde ahí es de donde yo lo miro aunque también colaboro en un programa de posgrado de formación cinematográfica en la universidad entonces desde ahí lo miro yo a mí me parece especialmente importante hablar de esta película en el momento histórico en el que nos encontramos creo que podría ser un ejercicio interesante en todos los niveles educativos reflexionar acerca de cuál ha sido el papel del Estado en la reproducción de una determinada sociedad a través de la escuela a través de la acción de los maestros y por eso esta película me parece me parece relevante hay un alguien que tiene el micrófono abierto lo podrían cerrar vale entonces este año se cumplen 100 años de la de la CEP y la figura de José Vasconcelos es especialmente importante en ese sentido y creo que la película refleja en buena medida el pensamiento de José Vasconcelos en primer lugar me gustaría destacar que a través de la historia de los personajes se cuenta una epopeya post revolucionaria ¿no? la figura heroica de la maestra que va a contra viento y marea a cumplir con su misión nos da la película una clase de la historia oficial es un discurso audiovisual nacionalista en sintonía con estos discursos promovidos por el por el estado desde el sistema educativo nacional en hebra la raíz de la ficción cinematográfica con la de la ficción nacionalista de la historia patria esta gesta épica de la profesora se articula pues con los relatos míticos sobre los próceres de la conquista la independencia y la revolución y pone en primer plano a la profesora como agente del estado la visión del mundo que reproduce esta película pues se construye con fundamento en los conocimientos de sentido común de sus creadores y en esos conocimientos de sentido común va la idea de que los indios son inferiores frente a los mestizos tenemos esta frase aquí esta cita de José Vasconcelos en la raza cósmica el indio no tiene otra puerta hacia el porvenir que la puerta de la cultura moderna ni otro camino que el camino ya desglosado de la civilización latina eso podemos verlo en el fundamento de las acciones de la maestra que llega en un plan de salvadora para relacionarse con los niños y sacarlos arrancarlos de las garras de la ignorancia obviamente desde su punto de vista eurocéntrico río escondido hace suya la ideología mestizante desindianizadora y reproduce esa historia única sobre la identidad nacional no aquí esta idea de la historia única pensando en chimamanda la película en un fragmento nos dice que es el drama de un pueblo que está en marcha hacia superiores y gloriosas realizaciones y esto también nos resuena perfectamente con esta idea de Lázaro Cárdenas en el primer congreso indigenista interamericano dice nuestro problema indígena no está en indio al indio en indigenizar a México sino en mexicanizar al indio entonces en ese sentido se me está acabando el tiempo pero quisiera insistir en esa idea de lo que se puede hacer a nivel educativo con esta película creo que nos puede dar muchos elementos de debate para reflexionar acerca de cómo se ha construido históricamente al indígena desde el poder ya sea en la escuela ya sea en los medios de comunicación como en el cine por ejemplo y en ese sentido ya para terminar pues proponemos analizar esta película asumiendo asumiendo que la construcción audiovisual dominante del otro indígena dice más de la visión del mundo y los prejuicios de quienes la crean que de ese otro al que pretende describir y esta idea es una idea de una investigadora que ha trabajado la representación de los indígenas en las telenovelas ¿no? entonces pues para terminar me gustaría comentar que el cine si llega a ser un reflejo de la realidad y en mi caso por ejemplo yo soy un ejemplo vivo de la ideología mestizante de la culturación mi bisabuela fue la primera de la familia en dejar de hablar maya su madre fue una de esas niñas objeto de la acción culturizante de una profesora y luego mi bisabuela fue asumió el rol también de maestra culturizando niños castellanizando niños mayas en Campeche ¿no? y eme aquí ahora desprovisto de toda identidad indígena nadie diría que soy descendiente de mayas y estoy en un coloquio como doctor y tal ¿no? entonces la acción del estado es súper poderosa y creo que eso también sería un tema para debatir en aulas a partir de esta película gracias muchas gracias doctor por su pues compartir estas experiencias vamos a ir dando pues entonces entrada a la siguiente participación que es del doctor Juan Pablo Vivaldo Martínez su ponencia son las representaciones de la vejez en el cine mexicano a partir de 1940 le cedo la voz doctor Juan Pablo Vivaldo Martínez muchas gracias comienzo esta presentación agradeciendo a los organizadores de este maravilloso evento en el que reflexionaremos durante una semana sobre la relación entre cine e historia también inicio con una pregunta que un amigo de esos que la pandemia permitió hacer a distancia me realizó hace algunos días por qué te gusta el tema de la vejez mi respuesta inmediata fue porque estoy convencido de que es una etapa del desarrollo del ser humano que ha sido invisibilizada desde hace mucho tiempo y por lo tanto desconocida y temida por varias personas lo que propongo es que hablemos de ella como una etapa natural con oportunidades emociones distintas y con algunas enfermedades más que otras y le agradecí su pregunta con el propósito de reflexionar sobre el tema en los siguientes minutos hablaré sobre las representaciones de la vejez en el cine mexicano a partir de 1940 pues tras dicha década las personas envejecidas fueron cada vez más recurrentes el texto al que daré lectura se desprende de un capítulo en prensa de la autoría de quienes habla y que examina el género en relación con el envejecimiento entenderé por representaciones sociales a un conjunto de conceptos ideas imágenes y símbolos cuya constante interacción provoca que se transformen en el tiempo y el espacio junto con las comunidades que las producen y que a su vez dependen de la percepción de los actores sociales cuyos significados están en función de sus propias experiencias emociones y percepciones en esta ponencia me aproximo al tema desde las epistemologías del sur que incorpora a grupos históricamente invisibilizados como los mismos viejos y los miembros de la diversidad sexual de tal suerte que también aludiré a las formas en las que sus envejecimientos fueron representados en el cine el cinematógrafo llegó a nuestro país en 1896 y desde entonces el séptimo arte se ha popularizado de forma notable y ha llevado a la pantalla grande innumerables personajes inspirados en nuestra vida cotidiana por lo tanto vale la pena reflexionar sobre el tema así como esbozar algunas ideas sobre la paulatina problematización con que algunos cineastas han ampliado la mirada sobre las vejeces es decir las diferentes maneras de envejecer que se han opuesto a una visión estereotipada y básica como la de los padres viejos capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos o los abuelos afectuosos y siempre presentes para resolver los problemas familiares no pretendo revisar todas las películas mexicanas sobre el tema sería imposible más bien la intención es revisar las formas en que la avanzada edad ha sido concebida en el cine mexicano tal vez la más representativa es el papel de la madre anciana abnegada y resignada a cargar su cruz expresión válida para un mundo católico que se refiere a llevar a cuestas a la pareja a los hijos los problemas económicos los conflictos sociales más un largo etc y el del padre a quien el paso de los años lo ha convertido en un individuo autoritario e insensible cuando los hijos se van filme que tuvo dos versiones la primera en 1941 y la segunda en 1969 es un ejemplo de ello en los 28 años de diferencia que existen entre ambas cintas la esencia de la progenitora no varió es decir ella aguantó con docilidad los designios de su esposo y siempre intentó resolver la vida de sus hijos antes que preocuparse por la suya la que llama la atención es una gran diferencia en la representación del padre en la película de 1941 observamos a una figura paterna que aunque es perfectamente capaz de alzar la voz castigar a uno de sus hijos varones y correrlo de la casa con alguna frecuencia lo observamos enjugarse algunas lágrimas fruto de la constante preocupación por la situación familiar además el personaje que es interpretado por Fernando Soler constantemente le brinda muestras de cariño a su esposa Sara García por el contrario en la versión de 1969 el patriarca que también es Soler perdió la empatía familiar y la sustituyó con un autoritarismo fulminante otra cinta que destaca el anterior estereotipo es ¿por qué nací mujer? estrenada en 1969 y en cuyo reparto destacaron las actuaciones de Prudencia Grifel Andrés Soler y Sara García en los papeles de los abuelos la primera es una mujer viuda muy anciana que vive en la casa de su hijo junto con su familia y aunque sus fuerzas han disminuido mucho con el paso de los años aún intenta ayudar en las labores del hogar los segundos Soler y García viven en una mansión vieja en cuya inmensidad pasan los últimos años de su vida el cuadro es simple el marido descansa en la comunidad de su asiento mientras le grita y ordena a su mujer las actividades que debe de realizar llama la atención que una vez que el individuo fallece la mujer quien es su heredera universal dispone de la herencia en su totalidad no sin antes transformarse y respirar al fin después de haber vivido como ella lo menciona un infierno de 40 años en el imaginario social de la persona vieja se espera un comportamiento honesto e íntegro que se potencia con el avance de los años mostraron esto las películas al menos dos de ellas no lo hicieron y pusieron el énfasis justo en el aspecto contrario es decir en la confianza hacia la persona añosa y que ésta utilice en su favor para abusar de las personas de tal suerte en la comedia intitulada las señoritas vivanco de 1958 se observa a dos hermanas solteras de avanzada edad pertenecientes a una sociedad porfiriana decente incapaces de atentar contra el pudor y las buenas costumbres cuando su hermano dilapida la fortuna familiar y fallece las solteronas se ven en la necesidad de padecer penurias económicas pero por poco tiempo porque al ser maestras del engaño y aprovechándose de su provecta edad se dedicaron a solicitar trabajo como empleadas domésticas en casas de familias capitalinas adineradas para que una vez que transcurría el tiempo y que lograban ser indispensables para sus empleadores por sus buenos oficios los robaban para regresar a Guanajuato y continuar con su estilo de vida en el violín la película reciente del 2006 y en el contexto de la guerra sucia en México en la década de 1970 el humilde octogenario violinista Plutarco Hidalgo padre de un miembro de la guerrilla y abuelo de un niño a quien le enseña que para encontrarse a su madre y a su hermana secuestradas hay que tener serenidad y paciencia se logra infiltrar en un cuartel castrense hasta lograr que los militares se fíen de él para que le permitan dirigirse a su comunidad en la que tiene escondidas las municiones para abastecer a la guerrilla desafortunadamente quien intentó engañar resultó engañado y al final el ejército captura a quienes Plutarco protegió una de las primeras representaciones sobre la vieja bruja fue la tía Alejandra de 1979 quien dueña de una aparente personalidad cariñosa y una vez que se queda sola al morir su hermana se infiltra en la vida de uno de sus en la vida de uno de sus sobrinos para sembrar el miedo y la muerte en la familia la anciana le hace vivir un verdadero infierno y aunque al final Lucía personaje interpretado por Diana Bracho la quema en una improvisada hoguera el director deja ver entre líneas que la vieja maldita reencarnó en una de sus hijas el tema de las preferencias sexuales las identidades y expresiones de género en la vejez no ha recibido en México demasiado reflectores generalmente el tratamiento ha sido mediante una comedia simplona que mediante un abuso de los estereotipos tuvo algún impacto en algún sector de la sociedad sin embargo a partir de la década de 1970 al menos un par de proyectos fueron llevados a la pantalla grande en 1971 en los marcados película ambientada en el lejano oeste los espectadores atestiguaron que el producto entre la relación homosexual e incestuosa de un padre con su hijo inevitablemente terminaría con la muerte de ambos el padre a quien llaman pardo y el joven apodado simplemente como el niño fueron los bandoleros más temidos de la región aunque el primero no es un viejo si es un adulto que está envejeciendo hasta que la muerte se lo impide pues es asesinado por el héroe del filme el marcado Antonio Aguilar sin embargo me parece que el lugar sin límites de Ripstein en 1977 fue el primer largometraje nacional en el que se abordó de forma abierta tanto el tema de la homosexualidad como el de la intolerancia hacia la libertad sexual esto al exhibir a la Manuela una persona transgénero de edad madura que labora en un burdel junto con su hija y que no tiene empacho en bailar y mostrar su cuerpo ante cualquier integrante de su comunidad a la Manuela tampoco se le permite envejecer pues la intolerancia la asesina primero la vejez y la discapacidad representan un binomio que algunos cineastas han explotado de forma notable en los olvidados el cineasta español Luis Buñuel nos muestra una capital del país en 1950 que no fue ajena a la miseria y a la desigualdad en ella aparece en escena Don Carmelo un personaje envejecido que en oscuridad de su ceguera debe continuar trabajando para sobrevivir pero que no obstante es capaz de abusar de quienes son más vulnerables que él me refiero a Lojitos y a Meche un par de niños de tierna edad Miguel Inclán le dio vida al personaje en las recientes miradas a las problemáticas de la vejez rural el cortometraje Arcángel retrata la dificultad que representa para un campesino de alrededor de 50 años y que además pierde la visión de forma progresiva cuidar de Patrocinia su anciana madre al no poseer la documentación oficial para ingresarla en una casa hogar para ancianos su hijo decide abandonarla en las puertas del hogar no sin que antes le eche ella dueña Patrocinia su madre su bendición considero útil el recuento anterior para mostrar que las ideas sobre las representaciones sociales de las vejeces en el cine están profundamente arraigadas a los contextos y las transformaciones de la sociedad mexicana es decir si pensamos en una persona que nació en México durante las primeras décadas del siglo XX y miró algunas de las películas de la época de oro es muy probable que sus estereotipos de género en la vejez se hayan visto reforzados con las relaciones heterosexuales y los ferioroles que tuvieron como principales exponentes a Sara García quien monopolizó los personajes de edad avanzada en el cine mexicano convirtiéndose en la abuelita nacional y a ese macho omnipresente padre de familia estricto dentro de ella y condescendiente con el mundo exterior llamado Fernando Soler la situación fue distinta para quien nació a mediados de aquella centuria y que envejeció mirando cada vez a una mayor cantidad de personajes de edades avanzadas llegar al cine pues de alguna forma comenzaron a verse reflejados en ellos hoy en día las personas con apenas dos o tres décadas de vida cuestas tienen otros referentes y cada vez es más común que se observa envejeces en distintos escenarios que no sólo colaboran a su visibilización sino que les ofrecen la posibilidad de plantearse que son personas que tienen derecho al amor y a la participación social y política sin importar su preferencia sexual su identidad o sus expresiones de género que concluyo cuando hablamos de representaciones sociales en la historia debemos tener en mente que éstas se transforman debido a una variedad de factores guionistas y directores han mostrado que sus particulares concepciones de la vejez fueron influidas no sólo por sus propias subjetividades sino que son un reflejo de las sociedades de la época así de pasar de las imágenes estereotipadas en las películas de las décadas de 1940 1950 y 1960 se transitó gradualmente a una mayor problematización sobre la edad avanzada aunque esto no quiere decir que en todas las películas haya sucedido de hecho y hasta donde he visto son pocos los cineastas que reflexionan sobre la edad avanzada desde posturas críticas sostengo que mirar las vejeces va más allá del simple acto de verlas me explico mi planteamiento consiste en examinar no sólo las modificaciones que han tenido o no los roles de género de las personas viejas que han quedado impresos en películas a las que tendríamos que regresar con alguna frecuencia para mirarlas desde la perspectiva de los años y del capital sociocultural sino que también vale la pena considerar los motivos por los que directores y guionistas han considerado que la vejez merece ser examinada además de lo anterior me parece que mirar en una película representaciones sobre la última etapa del desarrollo humano y aquí quiero ser muy claro porque hay muchas personas que definen la vejez como la última etapa de la vida y esto me parece un error porque la última etapa de la vida puede ser cualquiera digamos hay niños que mueren hay adultos que mueren adolescentes que mueren entonces aquí quiero ser particularmente enfático para mí la vejez es la última etapa del desarrollo humano entonces si miramos esto podemos analizar en qué medida hemos derrumbado estos estereotipos de la vejez o también en qué medida seguimos perpetuando estos estereotipos bueno muchas gracias muchas gracias doctor Juan Pablo Llevaldo muy interesante el tema al final de esta mesa pues se abre se va a abrir un espacio para comentarios o preguntas que ustedes quieran compartir con nuestros expositores nuestros ponentes y bueno doy entonces la palabra a la maestra Rocío González de Arce Arzabe con su ponencia cuentos chinos imaginarios filmicos de la comunidad china en México les cedo la palabra maestra muchas muchas gracias bueno yo había preparado para ustedes una video ponencia pero dados los lineamientos que hay las restricciones que hay en las redes me voy a bueno me permití tomar ciertos fotogramas y quedó una especie como de ensayo tipo la yt espero que se entienda los dejo con con esta con este video que dura 15 minutos con con mi ponencia y las imágenes que seleccione cuentos chinos imaginarios estereotipos y discursos filmicos en torno a las comunidades chinas en México los trabajos de este tipo se insertan en el ámbito de los llamados estudios de cine y constituyen un campo de investigación inter los estereotipos y discursos filmicos en torno a las comunidades chinas en México los trabajos de este tipo se insertan en el ámbito de los llamados estudios de cine y constituyen un campo de investigación interdisciplinario que se encuentra aún muy poco explorado pero que ofrece enormes posibilidades para ahondar en el conocimiento de las historias étnicas y culturales de nuestro país a través del cine este breve recuento nos permite identificar un primer momento en la historia de la inmigración china a México que va aproximadamente de 1910 a 1934 y que se caracterizó por un discurso de segregación y exclusión de las comunidades chinas en nuestro país que desembocó en la institucionalización estatal de la sinofobia un segundo periodo de 1934 a principios de los años 80 en el que sin que desaparecieran los sentimientos antichinos comenzó a promoverse desde el estado un discurso de integración nacionalista de las comunidades chinas que derivó en políticas de aculturación y mestizaje que buscaban la homogeneidad étnica y cultural de la nación y un tercer momento en que aun cuando prevalecen algunas actitudes sinofóbicas se caracteriza por un discurso público de inclusión de las comunidades chinas en la sociedad mexicana que ha implicado la lenta implementación de políticas que buscan asegurar la participación social en los ámbitos político económico y cultural de este grupo étnico pero no a partir de su asimilación sino del reconocimiento de la plurimulti o interculturalidad de méxico ahora bien en el cine como ocurre con cualquier otro producto cultural cristalizan los imaginarios sociales que sustentan los discursos de segregación exclusión integración o inclusión hasta aquí descritos por ello y en coincidencia con lo propuesto por yablonska sostenemos que las películas de ficción abro comillas pueden ser consideradas como fuente de estudio para las ciencias sociales cierro comillas esta ponencia propone que es posible estudiar a través del cine mexicano los imaginarios colectivos respecto a las comunidades chinas en méxico en diferentes momentos históricos los estereotipos que estos imaginarios configuraron y las transformaciones discursivas de la segregación y la exclusión a la integración y la inclusión que apuntalaron las políticas públicas respecto a las comunidades chinas a lo largo de las tres etapas que hemos ya distinguido inmigrantes chinos y chinodescendientes en las pantallas del cine mexicano la presencia de los chinos en el cine mexicano aunque marginal y estereotipada ha sido constante aquí proponemos que dicha presencia se ha caracterizado por una marcada dualidad entre películas en que los inmigrantes chinos o los chinodescendientes son presentados como personas trabajadoras buenas que rayan incluso en la ingenuidad y nobles hasta llegar al extremo del sacrificio y películas en que se les muestra como malvados traicioneros hipócritas bárbaros o sádicos en el primero de los casos son abundantes los filmes mexicanos en que aparecen chinos malhumorados pero que en el fondo son bondadosos dueños de humildes cafés en donde se desarrolla parte de la historia ejemplos de este tipo de cintas son Soy Charro de Levita El Pecado de Laura Baile mi Rey y Noches de Ronda en contraste en el segundo caso encontramos películas en que los chinos forman invariablemente parte de algún tipo de organización criminal secreta y conspiradora entre las cintas de este tipo destacan La Noche Avanza Asesinos S.A. y Águilas frente al sol Abundamos en cómo estos imaginarios alrededor de las comunidades chinas en México sustentan los discursos cinematográficos de segregación exclusión integración e inclusión que se corresponden con distintos momentos de la historia de estas comunidades en nuestro país a través del análisis de secuencia clave de tres películas mexicanas son pocas las películas mexicanas en las que los chinos tienen un peso protagónico tal vez uno de los pocos ejemplos sea Café de Chinos que cuenta la historia de la joven Elena quien abandonada por el padre de la niña que espera es acogida por Chang el malhumorado pero bondadoso chino dueño de un café aunque el personaje de Chang tiene un peso protagónico en la historia el que sea interpretado por un actor mexicano resulta problemático a ello se suma la actuación estereotipada de Carlos Orellana que simplifica y fetichiza al personaje al presentarlo con el pelo totalmente relamido para que aparezca exageradamente lacio los ojos maquillados para hacerlos parecer rasgados prótesis dentales para acentuar la prominencia y el tamaño de los dientes frontales superiores sin mencionar la incorrección gramatical con la que habla español y su sustitución constante de la letra R por la L curiosamente durante la primera parte de la película aunque Chang es presentado como un hombre trabajador y honrado también se le muestra osco tacaño y algo egoísta conforme la trama se desarrolla sin embargo Chang se enamora de Elena y se encariña con su hija poco a poco se revela que los rasgos negativos de Chang son una mera fachada para su verdadera nobleza pues termina adoptando a la niña de Elena expone su vida al recibir un balazo para rescatarla de un secuestro y finalmente renuncia al cariño de Elena para asegurar la felicidad de la joven al lado de Roberto un joven mexicano al que Chang ha cuidado como a su propio hijo tal vez los momentos cinematográficamente más interesantes de la cinta sean aquellos en que se juega fotográficamente con la ambigüedad moral del personaje al inicio de la cinta cuando Chang chantajeado con una huelga por sus meseras permite que Elena duerma en su cama después de que ha sido encontrada desmayada afuera del café el emplazamiento de la cámara tras los barrotes de la cabecera la iluminación contrastada y la puesta en escena sugieren por momentos que el hombre intentará abusar de la muchacha en esta secuencia se juega así con los estereotipos negativos que pudiera tener el espectador respecto a los chinos para mostrar posteriormente que el personaje no solo no es perverso sino que es realmente generoso y bueno el arco de transformación del personaje coincide totalmente con el discurso integracionista del nacionalismo posrevolucionario de la época que pretendía convencer a la sociedad mexicana de que los miembros de la comunidad china eran en contra de los prejuicios y a pesar de las apariencias fundamentalmente buenas personas narrativamente es significativo que para poder bautizar a la niña Chang deba renunciar al budismo y abrigar la fe cristiana más específicamente la fe guadalupana esto es revelador del subtexto de la película los chinos deben abandonar su cultura sus creencias religiosas para que puedan ser considerados verdaderos mexicanos e integrarse a la sociedad y al proyecto de nación lo que se propone es pues la necesidad de la aculturación de la comunidad china simbolizada aquí por la conversión religiosa del personaje en términos de la puesta en escena tal aculturación se alegoriza cuando Chang cubre y guarda la figura de Buda que tiene un altar y pone en su lugar la de la virgen de Guadalupe es precisamente la imagen de la guadalupana lo que se impondrá finalmente en la pantalla en los instantes finales del filme mientras en over se escucha rezar a Chang el discurso de nacionalismo integracionista exige que Chang demuestre su patriotismo renunciando a su propia identidad cultural aunque el discurso integracionista es el predominante en café de chinos resulta sintomático de los discursos de exclusión y segregación que el conflicto narrativo de la película no se resuelve en un final feliz para Chang después de que Elena le ofrece quedarse a su lado y dejar a Roberto pero Chang la rechaza no debemos olvidar que los matrimonios entre chinos y mexicanos estuvieron prohibidos durante años y parece que la conclusión que aquí se da la historia aunque culturalmente integracionista niega la posibilidad del mestizaje étnico entre un inmigrante chino y una mujer mexicana b exclusión y segregación el caso de la mafia amarilla René Cardona 1975 en esta película del género de luchadores Blue Demon investiga la muerte de un policía a manos de una organización criminal secreta y china realizada en el contexto de la guerra fría la película parece insertarse en la lógica maniquea de las representaciones negativas de los chinos en tanto que amenaza comunista en la mafia amarilla la mayoría de los chinos aparecen en el municipio como malvados y sádicos criminales solo uno de ellos un humilde comerciante de antigüedades acepta ayudar a Blue Demon y a la policía en su lucha contra la organización delictiva china sin embargo hacia el final de la película el personaje resulta ser precisamente el cruel cabecilla de todo el grupo criminal ocurre pues lo opuesto a lo que acontece con el arco de transformación del protagonista de café de chinos en vez de que los rasgos negativos oculten la bondad de fondo del personaje una fingida bondad oculta su maldad esencial la caracterización de los chinos en la mafia amarilla es más marcadamente estereotipada que la del cine clásico mexicano y posee además una dimensión satírica que la aproxima a la caricaturización en los fotogramas que se presentan a continuación es posible reconocer el uso en escenografías y vestuario de colores rojos amarillos y azules saturados de telas lustrosas y de prendas supuestamente tradicionales que construyen esta caricaturización de lo chino en la pantalla en este mismo sentido aparecen los falsos bigotes Fu Manchu y los sempiternos sombreros tipo Manchuria se repiten de manera fetichista los motivos referentes a dragones té porcelana y antigüedades a través de todos estos elementos de la puesta en escena cristalizan en la película los temores sinofóbicos respecto a la reticencia de las comunidades chinas a abandonar sus antiguas costumbres su cultura y su resistencia a asimilarse a la sociedad mexicana lo que se interpreta como un signo antipatriótico y conspirador que amenaza al estado nacional los discursos de exclusión y segregación aparecen constantemente en esta cinta se hacen presentes en las marcadas diferencias fotográficas color y composición y de puesta en escena lugares vestuario escenografías entre las secuencias que protagonizan los personajes de origen chino y aquellas protagonizadas por personajes mexicanos así mientras los chinos se mueven en lugares marginales ocultos y caóticos como otras tiendas bodegas sótanos y antros del segregado barrio chino los personajes mexicanos aparecen en elegantes y ordenadas oficinas en espaciosos laboratorios y despachos en las siguientes secuencias por ejemplo a la iconografía estereotipada asociada a los chinos se contraponen por un lado el tapiz con un estampado de construcciones de la Grecia clásica que decora la oficina del inspector de policía mexicano y por otro el tapiz en el laboratorio de Blue Demon que reproduce de manera sincrética creismones y otros símbolos cristianos junto a figuras prehispánicas al estilo de los antiguos códices visualmente se contraponen así la tradición de oriente y la de occidente que se presenta como la afortunada mezcla de las culturas griegas judio cristianas y de las culturas prehispánicas c. la utopía de la inclusión el caso de Sonora Alejandro Springal 2018 Sonora cuenta la historia de un grupo de personas que tras el cierre de la frontera de dicho estado con Estados Unidos emprende un viaje hasta Mexicali a través del desierto de Altar forman parte del grupo un inmigrante chino su esposa mexicana y la pequeña hija de ambos todos ellos expulsados de Sonora tras la promulgación de las leyes antichinas siguiendo la lógica de películas como La diligencia de John Ford Sonora es un road movie en el que el Chrysler 1929 con que se realiza el viaje resulta una alegoría del México de la época y Los pasajeros una alegoría de la sociedad mexicana conformada por distintos grupos sociales étnicos y culturales por el simple hecho de tratarse de una narración coral en la que todos los personajes son protagónicos incluyendo al inmigrante chino y su familia Sonora cristaliza más bien un discurso de inclusión que reconoce la multiculturalidad nacional en una de las primeras secuencias aquella en la que los chinos son reunidos en la calle humillados golpeados y bañados en público la puesta en escena genera una composición que remarca la separación de los chinos del resto de la sociedad mexicana la familia china mexicana aparecerá repetidamente dentro del grupo pero aislada en su interior lo que corresponde al discurso de segregación prevaleciente en la época conforme enfrentan los retos del viaje la distancia entre los miembros del grupo comienza a hacerse menor en la imagen al final todos aparecen muy cerca unos de otros incluso el político con ideas antichinas ha repensado su racismo cosa que no se dice sino que se sugiere precisamente a través de la puesta en escena cuando después de muchas penurias los pasajeros llegan a una cabaña y el político bebe agua de la misma jícara de la que ha bebido con anterioridad el inmigrante chino la película finaliza cuando la cámara muestra que el grupo está a punto de llegar al oasis al otro lado del desierto este oasis alegoriza la utopía de un México incluyente diverso y pluricultural la película sostiene un discurso a favor de la inclusión no solo de los chinos sino de muchos otros grupos en la sociedad mexicana conclusiones el análisis de la forma fílmica permitió rastrear que los imaginarios alrededor de las comunidades chinas en México cristalizaron en el cine mexicano de manera generalmente estereotipada y dicotómica pues los inmigrantes chinos aparecieron en pantalla de manera maniquea como personajes negativos o positivos subtextualmente es posible distinguir en las películas estudiadas las transformaciones históricas en el discurso sobre los inmigrantes chinos en México pues mientras en café de chino se propone la integración nacionalista de este grupo en la mafia de arilla se plantea su segregación o exclusión y en sonora se promueve su inclusión en términos más amplios es posible decir que el estudio del cine de ficción ofrece la posibilidad de aproximarse a la historia de los imaginarios los estereotipos y los discursos sociales de segregación exclusión integración e inclusión que han determinado las políticas públicas respecto a las comunidades chinas en nuestro país de hecho el recorrido por estas tres películas permite rastrear la manera en que a lo largo de la historia de México las transformaciones de estos imaginarios estereotipos y discursos se han socializado a través del cine consideramos que el análisis cinematográfico de este tipo ofrece enormes posibilidades para ahondar en el conocimiento de las historias étnicas y culturales de nuestro país y que al mismo tiempo puede ser una herramienta didáctica efectiva para el abordaje de estos temas en las aulas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias maestra Rocío este comento al final de esta sesión de la mesa tendremos pues el espacio para las preguntas ya hay varias que nos están compartiendo y que pues son para los doctores y maestros que han ya expuesto su trabajo y bueno a continuación me toca a mí compartirles pues esta presentación sobre el tema dando hilo al tema que compartió la maestra Rocío pues Sonora 2019 la migración a Baja California de comunidades chinas y bueno Sonora es una película que nos invita a reflexionar sobre una fracción de la historia de México abrocita tras la prohibición de la trata de esclavos de raza negra el mercado internacional de mano de obra se movilizó rápidamente para encontrar un sustituto cierro cita ham 2013 así los chinos tomaron el rol como mano de obra para la construcción de las vías ferroviarias y la explotación minera pero en 1892 se promulga en la unión americana la ley exclusión que evitaba la entrada de chinos a los Estados Unidos esto convierte a México en el destino de migrantes de China los chinos abrocita fueron progresando en México y en Sonora hasta que comenzó la campaña anti china afirmó Rivera Aguirre la cual inició por xenofobia y por envidia ya que un porcentaje significativo de la comunidad china llegó abrocita a controlar comercios de telas alimentos ropa y calzados cierro cita ham 2013 después de la revolución se tornaba en frustración la xenofobia la xenofobia aumentaba por considerar que era excesiva la influencia de los extranjeros en la economía y por un nacionalismo excluyente el movimiento anti chino era nacionalista con centro de operación en Sonora abrocita los actos de discriminación despojo infundidos y matanzas contra la comunidad china en México es quizá la muestra más condenable e indigna de las actitudes xenofoas xenófobas nacionales cierro cita ham 2013 como Ricardo Han cita Sonora ya conocía lo que significaba la construcción del miedo y la manipulación de informaciones desde la prensa 30 en contra de un grupo muy enfocado de personas en su momento el pueblo ya que sufrió la misma estrategia de los chinos la cual culminó en el proceso de diáspora de las de las indígenas de los indígenas sonorenses paralelo a esto a la construcción sonora en Mexicali la agricultura busca abrirse camino el socio de la Colorado River Land Company provocó las primeras migraciones masivas en volúmenes de 500 a 400 chinos abro cita a su pequeño rancho en Mexicali era de 340 mil hectáreas en el valle en el valle Mexicali cierro cita sánchez 2015 gracias a la adaptación del libro la ruta de los caídos de Guillermo Munro autor sonorense llega a la mano del guionista estadounidense John Silas la película sonora dirigida por Alejandro Springall una road movie que aprovecha un momento histórico para compartir y exponer la situación a la que la comunidad china en la época de los 30 en México fue sometida por racismo y poca empatía la película inicia con la leyenda sobre 1929 y la gran depresión en Estados Unidos nos ubica en la frontera de Sonora Arizona es 1931 y en la parte norte del país el gobierno de Estados Unidos cierra sus fronteras y deporta a ciudadanos mexicanos que ya habían hecho su vida en el territorio americano en Sonora la película se muestra los guardias verdes que es una un grupo de mexicanos intolerantes que toman algunas acciones para expulsar a la comunidad china que se han asentado en el estado abro cita los guardias verdes Sonora era un grupo fascista que torturaba a la comunidad china imponiendo reglas tan onerosas que arruinaban cualquier negocio persiguiendo a los matrimonios mixtos expulsándolos de clubes sociales organizando boicot contra sus negocios cierro cita botón 2008 estas campañas fueron por olvides por elías calles en 1931 cuando pascuar ortiz rubio decretó la expulsión de 10.000 chinos del país como dato relevante de ello en 1927 había en méxico unos 26.000 chinos para 1940 su población se calculaba en menos de 5.000 cierro cita botón 2008 con las actuaciones de joaquín cosillo dolores heredia giovanni zacarías juan manuel verdal harol torres flavio mendoza jason toby por estar alguno de los actores bueno se exponen la diversidad de ideas así como su multiculturalidad a través de los personajes que caracterizan una pareja de emprendedores una católica este que defienda don porfirio díaz un ex revolucionario que estuvo en el ejército con pancho villa un nativo pápago que es don m un guardia verde un bracero repatriado la familia won un estadounidense y un méxico americano cada uno de los personajes es representación de una fracción de la comunidad que interactúa en ese momento de la historia en punto de común es que cada uno de ellos necesita llegar a mexicali por distintas razones siendo la de familia won la búsqueda de estribilidad en otro estado pregunta porque a baja porque la baja está en paz en esta jornada observamos como cada uno de estos individuos percibe al otro a través de sus diálogos que nos muestran sus personalidades ideologías pasado y miedos asimismo la utilería da contexto también por ejemplo en manos de la gente verde vemos el libro de mi lucha de hadol hitler y en una parte de la película cita su manifiesto racista o se hace mención del papel que tuvo la comunidad china en la introducción del opio en el país al ser un arroz móvil el trayecto y el paisaje se convierten en otro elemento importante de su narrativa en este caso es el desierto quien nos pondrá a prueba requiriendo el auxilio de un guía nativo de la tribu pápago para poder llegar a mexicali su estilo al cruzar el pinataque pinacate se comparte algo sobre sus características geológicas se infieren las consecuencias de la revolución quienes fueron actores en ellas ahora considerados bandidos también se hace ilusión sobre los mexicanos que vivían en texas o arizona cuando era territorio aún mexicano y siendo ya en eeuu también como fueron desplazados emerge la ley del más fuerte la de sobrevivencia la de los vicios el contrabando como característica del desierto sonarense el viento negro se hace presente para ponerlos también a prueba y ahí breves flashbacks se hacen un recordatorio sobre los rituales de los indios la tribu pápago la gente del desierto su papel con los mexicanos la explotación de las minas de oro el alcohol y como esta fue una perdición para su tribu por último la esperanza al final todos somos hijos de dios como dice doña rosario después de sortear las dificultades de esta travesía con su diversidad racial e ideológica todos terminan bebiendo del mismo recipiente al agua de agua comparten la vida llegan a su oasis a san luis río colorado para posteriormente arriba perdón arribar a mexicali la película concluye con las leyendas de 1934 lázaro cárdenas prohíbe ya estas campañas antichinas y en 1958 mexicali sonorita ya tiene o ya cuenta con una carretera en baja california existe una historia similar está documentada precisamente en un trabajo documental del maestro Sergio Ortiz Salinas titulado el dragón del desierto donde nos comparte una historia muy destacada en nuestra región sobre como un grupo de chinos fueron abandonados con un guía se pierden en el desierto al entrar por la costa de San Felipe y como de este grupo solamente sobreiven siete personas y eso da un nombre a este lugar que nosotros lo conocemos aquí en mexicali y baja california como el chinero que es por bueno se asume que se le da este nombre por esta tragedia que sucede en el desierto de nosotros por último en mexicali y baja california la comunidad china es fuerte en esta ciudad encontró un lugar donde se establecieron para piscar el algodón construyeron sus famosos túneles y por otro dato pues también en la comunidad china después de todas estas situaciones de de estas campañas anti-chinas pues se le dio o más bien la comunidad mexicalense asumió que la palabra chino no era pertinente utilizar y entonces aquí se les comenta o se les llama paisanos ¿no? en una reflexión ya final por cuestión del tiempo pues el racismo ha estado siempre presente en el desarrollo de la humanidad en nuestra historia las personas pierden este papel de ser persona es el individuo para convertirse en objeto lo vemos en algunas fracciones de la evolución humana con la esclavitud y bueno esta es una película que con todas estas convergencias de ideas pues nos trata precisamente de abrir este panorama sobre cómo pues somos al final de cuentas hermanos todos ¿no? y bueno hasta aquí yo dejo mi participación y entonces por cuestión del tiempo nos vamos rápidamente con la siguiente presentación y última para cerrar esta mesa que es del maestro Daniel Ruiz Luján de testimoniar la vulnerabilidad exigir su reconocimiento infancias violentas en el premio 2011 de Paula Markovich maestro Daniel Ruiz Luján gracias hola buen día ahí se está compartiendo la presentación ya sí ya la estamos viendo bueno este pensaba iniciar con una secuencia y comentarla pero por los derechos de autor me voy a saltar un poquito esa introducción ¿no? bueno comienzo el premio como muchos otros filmes sobre las dictadoras latinoamericanas emplea a un niño como mediador de acontecimientos dolorosos lo cual es una prolífica tendencia en la producción cinematográfica de América Latina pero que adquiere inflexiones significativas cuando la ficción se inspira en las propias experiencias de la cineasta como en estas otras películas sobre infancias en dictadura como son Kamchatka Machuca el año en que mis padres se fueron de vacaciones o infancia clandestina Paula Markovich reconstruye en el premio sus memorias infantiles poniendo en tensión las acciones de los padres y las experiencias de los hijos en contexto de dictadura son películas que representan testimonios únicos sobre la época y que intentan reivindicar las historias de toda una generación marcada por el trauma de experimentar sucesos violentos pero sin llegar a entenderlos en su momento y al hacer esto Markovich al igual que otros cineastas que se identifican con los protagonistas de sus filmes redirigen la mirada hacia las subjetividades infantiles por mucho tiempo silenciadas o subestimadas por la historiografía en una tentativa colectiva por reiniciar un diálogo intergeneracional es decir entre padres e hijos que vivieron aunque de maneras muy distintas la violencia dictatorial en este sentido el premio a través de una puesta en escena que privilegia los afectos de los cuerpos infantiles pone de relieve la vulnerabilidad inherente a dichos cuerpos para elaborar un duelo en torno al reconocimiento de identidades y experiencias invisibilizadas bueno antes de comentar las imágenes y el discurso de la película introduciré brevemente lo que implica aprender al niño como sujeto particularmente emocional y vulnerable ante los demás yo parto de la premisa de que los niños comprenden y se comunican con su entorno a través de la expresión emocional aún y cuando no estén conscientes de esas emociones y lo que significan en el espacio social en otras palabras los niños reaccionan y se hacen presentes emocionalmente porque sus relaciones con el mundo están aún en construcción aún en definición como algunos autores mencionan como pongo aquí en la presentación el niño es capaz de desvincular aunque de manera inconsciente dos momentos distintos con los que dotamos de sentido al mundo el fenómeno lógico que experimentamos con nuestro sensorium y el proceso posterior de racionalización que invista las sensaciones de significado de cierta manera el niño suspende momentáneamente los significados sociales en la primera instancia de percepción y esta será la razón por la que la exposición sensorial del niño registra e interioriza su entorno de formas en las que el adulto no lo hace siempre presto a interpretarlo y racionalizarlo la vulnerabilidad del niño se construye pues a partir de su dificultad para integrar a su razonamiento los sentidos del orden social que los adultos construimos y esto es algo que preceda en esta existencia y que determina la percepción y el trato que los niños reciben por parte de los adultos por ejemplo Judith Butler reflexiona sobre la vulnerabilidad inherente a todo ser humano en términos de cómo nuestras categorías identitarias implican un modo de disposición es decir modos de ser para otro o a causa del otro ser madre profesor homosexual hijo o niño por ejemplo automáticamente designa una serie de expectativas que condicionan nuestras relaciones sociales por lo que nuestros cuerpos como dice la autora nunca son lo suficientemente nuestros sino que existen en una dimensión pública atravesada por redes de poder esta condición primaria que precede a nuestra voluntad y que sujeta nuestros cuerpos todo el tiempo a los otros es particularmente notoria durante la infancia porque es ahí cuando con mayor fuerza se explicita nuestra pertenencia a los demás y en este sentido la dificultad de los niños para entender las convenciones y las lógicas sociales contribuye a que los adultos lo subestimen lo cual es algo que marca la pauta en la relación entre Cecilia y su madre Lucía ¿no? por ejemplo el premio más que una historia lineal construye una atmósfera de angustia e incertidumbre que evoca los afectos de toda una generación de niños marcados por la incompatibilidad entre los entornos sociales y sus necesidades personales al igual que Cecilia el espectador es introducido con muy poca información contextual a un mundo solitario en donde los colores pálidos y los paisajes agrestes configuran la experiencia sensorial de la niña aunque el guión nunca lo explica intuimos que Lucía huye junto a su hija por estar asociada a la lucha contra la junta militar y de ahí que terminan instalándose en una pequeña choza frente al mar aislada de todo indicio humano el paradero del padre de Cecilia probablemente ya desaparecido por el gobierno militar le es ocultado a la niña por su madre quien además la conmina repetiría en la escuela la mentira que sostiene aquella fachada clandestina mi papá vende cortinas y mi mamá es ama de casa esto es lo que termina repitiendo la niña a lo largo de la película por consiguiente las relaciones con otros niños que Cecilia construye en la escuela rápidamente se ven empañadas por el imperativo de mentir y de ocultar estamos ante un proceso frustrante que continuamente coloca a Cecilia en una posición en donde los anclajes identitarios se debilitan hasta perder sus funciones orientadoras donde está mi padre quienes son mis amigos en quien puedo confiar de quien huimos cuánto tiempo viviremos aquí estas son algunas de las preguntas que podría plantearse Cecilia y aunque podemos comprender la escalofriante situación de la madre que está completamente dominada por el miedo a que los militares la encuentren la cámara de Markovich permanece siempre de cerca a su alter ego Cecilia registrando en primeros planos las reacciones continuas de decepción y tristeza que el silencio de su madre le provoca incapaz de hacerle entender a su hija la situación política por la que atraviesa el país Lucía ignora por completo la vida afectiva de la niña desestimando sus inquietudes y experiencias cotidianas frente a la importancia o trascendencia de mantenerse alertas en aquella coyuntura social que por supuesto Cecilia no termina por entender entonces la indolencia de Lucía respecto a las necesidades de su hija se traduce así en un tipo de violencia que se ejerce como explotación de esta vulnerabilidad primaria de la que habla Butler y que permite aprovecharse de los lazos que nos constituyen como cuerpos entregados a los demás la vulnerabilidad del niño se desestima frente a los designios de los adultos y es así como las necesidades básicas de los seres humanos son explotadas para beneficios ajenos frente a lo apremiante de la violencia política de estado Lucía no percibe la vulnerabilidad de su hija pues como insiste Butler para siquiera llegar a comprender dicha vulnerabilidad habría que entender primero las necesidades que permanecen insatisfechas para estos cuerpos vulnerados Paula Markovich evoca esto en la primera secuencia de la película y lo hace de forma exclusivamente audiovisual bajo un cielo plomiso y nublado la pequeña Cecilia se desplaza con dificultad sobre una playa desierta en donde las olas y el cielo parecen fundirse como lo pongo aquí en la presentación su cuerpo emerge como un punto solitario en el centro de una imagen desprovista de colores primarios es decir colores que asociamos a los niños y que acentúan la soledad y el aislamiento del lugar Cecilia nos damos cuenta minutos después arrastra un par de patines y de ahí su dificultad para desplazarse con esta sencilla pero potente imagen la directora transmite en clave sensorial la inadecuación entre aquel cuerpo y su entorno una inadecuación que subraya la vulnerabilidad de la niña y que se explotará de manera continua por los adultos que la rodean bueno como antes mencioné el premio reconstruye las memorias personales de la propia cineasta contribuyendo a sostener una tendencia en donde las experiencias de los niños que vivieron durante la dictadura se integran al debate sobre los sentidos del pasado reciente latinoamericano se tratan de filmes cuyos autores crecieron durante las dictaduras de sus países y que por lo tanto se ven a sí mismos en los protagonistas de sus historias como puede apreciarse a través de estos personajes infantiles los directores reconstruyen una memoria colectiva que deviene en testimonio de los eventos traumáticos que experimentó toda una generación son filmes como los que proyecté ahorita las portadas con un fuerte componente biográfico y que en estos casos tienen la ventaja de transmitir la perspectiva infantil que suele perderse en presentar la experiencia como rememoración adulta que es algo que por ejemplo suele pasar en el documental pero en cualquier caso son películas que ofrecen testimonios invaluables sobre la época y en donde la edad como diría Elizabeth Jellin tanto de sus protagonistas como de los cineastas les permite compartir oportunidades y limitaciones históricas por ejemplo además de sentir el miedo y la incertidumbre del futuro muchos niños que crecieron durante las dictadoras del cono sur fueron hijos de militantes cuyas experiencias fueron compartidas por un gran sector de esa generación y así las vivencias de Paula Markovich dialogan también con las de Benjamín Ávila plasmadas en su propia película sobre la dictadura argentina que es infancia clandestina y en donde Juan su alter ego que es el niño protagonista de la película también es hijo de militantes en este caso de la organización guerrillera Montoneros y aunque en el premio la inscripción política nunca es aclarada algunas escenas en donde la madre de Cecilia esconde documentos e informaciones confidenciales sugieren su adherencia a alguna asociación que lucha contra la junta militar entonces al igual que en infancia clandestina estas acciones de ocultamiento se integran a la cotidianidad de los niños e impactan significativamente en su subjetividad por ejemplo cuando los militares que visitan la escuela de Cecilia solicitan que los estudiantes escriban una composición laudatoria sobre el régimen dictatorial la consigna encubridora que Lucía le inculca a su hija es expuesta cuando la niña que ya está cansada de la indiferencia de su madre decide escribir sobre aquello que más se le había prohibido expresar que es un miedo a los militares y la certeza de que ellos mataron a su prima entonces la furia de Lucía es comprensible pero también nos queda claro que el desliz de su hija es consecuencia de su fracaso en abrir vías de comunicación con ella lo cual es un estado de cosas que atraviesa la totalidad del filme y algo similar sucede cuando Cecilia acompaña a su madre a enterrar documentos peligrosos bajo la arena de la playa y la niña creyendo que es una especie de juego decide enterrar su propio libro de cuentos la respuesta de Lucía es siempre la misma la regaña por no entender la situación sin siquiera intentar primero explicársela estas pequeñas interacciones a primera vista inconsecuentes frente a la trascendencia histórica del momento tendrán no obstante repercusiones significativas sobre la subjetividad de la niña entonces más que una condena hacia los padres militantes creo que el premio pone en tensión el respeto y la admiración que merece su lucha política en circunstancias tan delicadas pero junto a una crítica inequívoca respecto a la indolencia en la que incurrieron al considerar a los hijos una especie de lastre para sus objetivos después de todos los créditos de la película explicita en el homenaje del filme porque dedica la película a la memoria de sus padres pero la película en sí se rehúsa a crear imágenes apologéticas sobre los padres respecto a los rubios que es este famoso documental de Albertina Carrey sobre la búsqueda de sus padres desaparecidos o sea otro filme de segunda generación que cuestiona los sentidos fijados por la primera Gonzalo Aguilar como pongo aquí en la presentación reflexiona lo siguiente pero que también aplica para el premio ¿no? el filme abro comillas no solo no despolitiza sino que hace una de las críticas más contundentes de la militancia de los años 70 la que sostiene que al politizar todas las esferas de la vida social la militancia termina por poner en riesgo ámbitos que deberían quedar a resguardo cierro comillas en este sentido redirigir la mirada hacia la experiencia de los niños en dictadura significa integrar al debate público los testimonios de aquellos que en silencio experimentaron un tipo particular de violencia y le incorporaron a sus identidades darle voz a estas subjetividades como lo hace Markovich es entonces abrir un diálogo intergeneracional sobre los costes sociales y personales que implicó ser hijo de padres militantes durante la última dictadura militar argentina y ya con esto termino como conclusión en el fondo creo que el premio como parte de este conjunto de voces de segunda generación contribuye a ampliar en la lucha por el reconocimiento de estas violencias ejercidas sobre los cuerpos infantiles y que pocas veces se recuerdan y se invisten por intentos de sanar y reparar si la edad es una categoría identitaria que determina la vivencia de un acontecimiento histórico y por extensión su posterior rememoración tiene sentido que toda una generación de cineastas que han sido inscritos por los afectos represivos de las dictaduras vindique sus memorias que evidentemente continúan ejerciendo fuerza en el presente como dice Elizabeth Jellin la edad deja marcas específicas en los cuerpos porque afecta las condiciones de vida las experiencias y los horizontes futuros que se le plantean a un ser humano en un momento concreto de su vida con todo aunque este tipo de películas puedan interpretarse como gestos de sanación recuperar las experiencias de los niños apunta más bien hacia esta imposibilidad de reparación que se origina en la infancia violentada y que en su lugar exige reconstruir los lazos de interdependencia y corresponsabilidad que no fue posible lograr en su momento y que sin embargo entre padres e hijos siempre estuvieran y estarán ahí y en este sentido estas películas representan testimonios indispensables para elaborar un duelo pendiente en donde el reconocimiento de una infancia vulnerada permite reactivar flujos de comunicación entre generaciones fracturadas gracias muchas gracias maestro Daniel Ruiz y bueno concluimos entonces la presentación de nuestros trabajos y vamos a dar pauta no pie a la sección de comentarios y preguntas para los primeros dos ponentes la doctora Yolanda Mercader hace un mencione creo que también la imagen de maestro Maclovia es muy interesante y permitiría un estudio ustedes que opinan ahí al respecto es para el doctor Jorge Rodríguez Molina y el doctor Rodrigo Zárate Moedano y en lo particular creo que me resulta bien interesante en esta película de Maclovia también incluso por otros otros motivos también que cuando se hace alegoría o se exalta la figura de José María Morelos y Pavón no tan solo por el juez de la isla sino por el profesor por el maestro precisamente le resaltan los atributos propios de un indígena y no de un mulato tal y como reconocemos la figura de José María Morelos y Pavón aunque jurídicamente era blanco recordemos que tuvo su limpieza de sangre entonces es importante esto que la figura que va a aparecer a lo largo no tan solo de Maclovia sino en otras películas también no con la misma fuerza que tiene por ejemplo en Simitrio que es otra película donde se refleja también el papel del docente pero sí exalta los valores del no tan solo del mexicano sino del ciudadano hace una referencia siempre a la ley a la ley entonces pues es muy clara esa alusión como lo decía Rodrigo el intento de mexicanizar mexicanizar a los indígenas ¿no? a partir de enseñar el español educarlos en los valores de Occidente muchas gracias doctor preguntas para el doctor Juan Pablo Vivaldo dice ¿qué opina de la nueva vejez? sexagenarias que viajan junta o solas ¿estudias otra carrera que manejan redes sociales no se quedan a cuidar nietos después de jubilarse tienen gran impulso y felicita la mesa y bueno y también para para ti doctor Juan Pablo dice también ¿qué opina de la representación de la vejez en las comedias mexicanas contemporáneas el caso de Cindy la Regia por ejemplo o Dulce Familia donde se rompe por completo el estereotipo de las viejitas cariñosas y dedicadas al 100% a la familia bueno en primer lugar agradezco las preguntas me voy a adelantar un poco estimada maestra Beltrán porque estuve revisando en el Facebook y veo que hay algunas preguntas me parece muy interesante esto que mencionan sobre las nuevas las nuevas vejeces exagenarias yo diría que tenemos que hablar sobre las vejeces que se transforman eso es una eso es una realidad pero también hay que hay que centrarnos más o no hay que perder de vista por ejemplo que aún se sigue estereotipando es el caso de este comentario en el que afirmaba la persona que después de jubilarse salen hacen algunas otras actividades bueno también hay que tener en cuenta que la mitad de personas en este país no se va a jubilar no tienen una jubilación tienen que continuar laborando entonces todo esto también hay que tenerlo claro hay que tener una visión muy amplia sin embargo me parece que es muy pertinente esto que comentaron que comenta la persona que también hay que tener en mente que las ideas se transforman las ideas están en constante movimiento y esto se debe no solo a esfuerzos impulsados desde la esfera doméstica también hay esfuerzos desde desde las instituciones que valen muchísimo la pena y esfuerzos recientes tres ejemplos muy claros en la facultad de estudios superiores a la goza en el campus 3 hace 5 años se impulsó la licenciatura en desarrollo comunitario para el envejecimiento en la que en otras entre otras actividades se realizan se llevan a cabo importantes proyectos donde los muchachos diseñan donde los muchachos preguntan van a las comunidades toman en cuenta a las personas y les preguntan qué es lo que ellos necesitan en este momento qué necesitan aprender entonces bueno los muchachos lo lo retoman y entonces elaboran programas bien interesantes otro ejemplo es el centro de enseñanza para para extranjeros en donde yo laboro ahí lo que lo que se hace lo que hago es que esta discusión sobre las vejeces siempre aparece en todos los cursos entonces estamos hablando de que estudiantes de todo el mundo estudiantes de todas las edades están reflexionando sobre esto sobre un tema en el que escasamente se menciona y esto es a nivel mundial y por último un gran esfuerzo institucional es el seminario universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejeces que en este año ya cumple diez años diez años de colaborar ¿para qué? para para impulsar una reflexión una reflexión sobre la vejez más amplia una reflexión interdisciplinaria una reflexión que busque la intergeneracionalidad una reflexión que busque derrumbar estos estos estereotipos que hemos visto en el cine y que yo decía en la ponencia que a veces desde una mirada simple ahí aparecen como en estas nuevas comedias esta comedia que mencionaron sin de la regia que no la he visto pero supongo más o menos por dónde irá el asunto cuando los hijos regresan digamos son todavía comedias que apelan mucho al estereotipo a la mujer sumisa la mujer cariñosa a la mujer sacrificada pero también que abusan de otros estereotipos es decir de los viejos de las personas viejas que lo pueden hacer todo y que viven en una ciudad maravillosa que les da todas las facilidades hay que reflexionar muchísimo en esto y hay que reflexionar desde por ejemplo la infraestructura de las en las ciudades hay que pensar en los transportes los transportes están diseñados de verdad para las personas mayores tenemos un sistema nacional de cuidados tenemos un montón de elementos sobre los que hay que hay que reflexionar hubo una pregunta que me llamó la atención en el sentido de que si hubo un progreso o mejoría con la visión con las películas actuales yo creo que hay algunos directores que tienen una visión una visión crítica y en esa visión crítica incorporan temas que escasamente se habían tocado es decir si en las películas anteriores nosotros veíamos a los personajes envejecidos y veíamos a personajes asexuados ahora la sexualidad está ahí presente pero también está presente el maltrato ahí está este cortometraje Arcángel está presente la libertad y la libertad desde 1969 cuando cuando se estrena esta película ¿por qué nací mujer? bueno al final el personaje que interpreta Sara García ella decide gastar su herencia la herencia que le dejó su esposo después de haber pasado un infierno de 40 años y la mujer se va en un avión entonces hay que pensar qué es lo que sucede cuando las mujeres se enviudan qué es lo que sucede cuando las mujeres dejan de estar digamos sometidas a una pareja que puede ser maltratadora como es el caso de esta película decía la doctora Mercado que para el 2050 vamos a ser una mayoría de personas viejas en la ciudad de México de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de población cuatro de cada cinco habitantes de la ciudad de México vamos a tener más de 60 años en este sentido hay que pensar en los elementos que había comentado qué pasa con la infraestructura qué pasa con las pensiones qué pasa con varios con varios elementos y a mí me parece que el cine es una excelente herramienta para detonar estas estas reflexiones para detonar reflexiones no sólo que derrumen los estereotipos de la vejez sino que también nos muevan a reflexionar sobre la participación social la participación política es decir tenemos tendríamos que ampliar esta esta mirada a una mirada que nos lleve a una reflexión intergeneracional porque tampoco podríamos poner grupos separados es decir que las personas viejas sólo reflexiones sobre las personas viejas los niños con los niños y los adultos con los adultos me parece que tendría que hacer una reflexión intergeneracional gracias muchas gracias doctor y bueno voy a poner un comentario particular aquí tuvimos una alumna que se fue de movilidad a Uruguay y en Uruguay tiene una cultura de la vejez muy importante o sea tienen actividades en los parques tienen clubes para gente ya de edad avanzada y tienen o sea no se les rezaga ni se les margina sino que hay una construcción cultural muy importante entonces yo creo que México debería también empezar a tener como esta voltear no ver qué están haciendo también en otros países y que involucran a esta parte de nuestra población y bueno la siguiente pregunta muchas gracias es para Rocío y dice existen dos versiones en el cine del complot mongol ambas hacen uso de esa caricaturización que mencionas en tu video de los orientales con colores sobrecargados el cambio de la R por la L esto a pesar de que existen muchos años de diferencia entre las dos películas una estrenada hace no más de tres años consideras que todavía no se ha podido superar este tipo de representaciones discriminatorias hacia esta comunidad o es la intención de las películas de caricaturizar a esta población sí muchas gracias y voy a vincularlo también con un comentario o pregunta que hay por ahí en Facebook sobre la función de las películas respecto a las ideas progresistas si sirven para para impulsar ideas progresistas bueno a mí me a mí me parece que lo que lo que permite el cine bueno más bien que en el cine lo que está en discusión son un montón entre ideas hegemónicas y otras formas de pensar de otras creencias y otros a ver si lo que se está jugando en una película es básicamente siempre esa discusión entre diferentes entre diferentes posturas y las posturas y las ideas hegemónicas entonces en ese sentido para mí las películas y esta es como la postura desde la que realicé la ponencia las películas no son un reflejo de la realidad sino una construcción de la realidad de una realidad porque hay múltiples realidades entonces cada película es una construcción en la que se discuten se ponen en juego diferentes ideas conceptos saberes creencias y me parece que lo que está planteando con esta comparación de las dos versiones del complot mongol es justamente como estas discusiones atraviesan el cine muchas veces aunque surjan nuevas posturas por ejemplo aunque se plantea este discurso de la inclusión en algunas cintas siempre va a haber otras donde se continúen discutiendo las ideas que se planteaban en algún momento de manera hegemónica es decir que esto es una cuestión viva y por eso precisamente lo planteé yo mi análisis a partir de tres casos porque mi idea y a lo mejor se malentendió un poco es decir estas fases que yo encuentro a partir de estos tres casos no son necesariamente temporales sino paradigmáticas es decir son tres diferentes paradigmas culturales respecto a las comunidades chinas que pueden encontrarse en las películas en ese sentido quiere decir que no se adscriben a una temporalidad limitada sino que pueden damos unos segundos para que se pueda reconectar la maestra rocío parece que hay problemas con la con la conexión este se desconectó la maestra está teniendo problemas con la red y bueno mientras ella establece su conexión para seguir compartiendo sobre esta duda bueno llegó una para la ponencia de sonora dice considero que sonora es una película mexicana que lucha por no serlo esto por la cantidad de recursos que utiliza al encontrarse anclada en la historia y por el mismo género en donde se enmarca o sea algo que muy difícilmente se encuentra en el cine nacional consideraría que la película se encuentra más inclinada hacia las tendencias colbudentes de western por ejemplo que hacia la tradición mexicana bueno aquí yo tendría que ser muy honesta la película no considero que sea un western el género tal como western implica ciertos elementos o actores o personajes que si bien tenemos ahí alguien que usa pistola estadounidenses o estos este mexicano americano también que traen ahí revólver no es una película western como tal en western se busca siempre hay un héroe que va a buscar la justicia que este va a pelear contra otro bando que es el que va a causar el mal a un pueblo o va a haber algo de venganza entonces esos esos este argumentos no se encuentran en la película la película es una exploración hacia un segmento histórico del país y como cuenta la maestra rocío porque he visto como algunas letras que se ha basado en hechos reales bueno está basado en hechos históricos y yo lo que puedo ya de una manera muy franca aplaudir de la película es como en esta adaptación que hacen de la novela es una novela que escribió un sonorense que la adaptó un guionista neoyorquino insertan este papel de doña de doña rosario que no existe en la novela y este papel de rosario va a ser un mediador que va si bien se cataloga de católica va también a decir bueno es que todos somos iguales todos somos hijos de dios va a tener sus críticas a estas posturas racistas va a tener un diálogo sobre con esta persona que es un ex revolucionario que como se comenta en la película cuando estuvo el movimiento revolucionario estuvo con Pancho Villa era un héroe y ahora es un bandido y está huyendo también cada uno de estos personajes tiene sus motivos en este escenario de road movie porque ese sí es la catalogación de la película es una road movie porque en ese es un viaje en el que nos va presentando todos esos argumentos yo lo yo lo lo etiquetaría así no en un western y bueno Rocío te cedo la palabra disculpen es que se fue la luz aquí son como contingencias la verdad no sé hasta dónde escucharon pero lo único que yo decía era que lo que planteé de plantear con estos tres casos es que en realidad son como tres paradigmas distintos de la manera en la que se imaginan a las comunidades chinas en el cine mexicano pero que obviamente no son no están adscritas a una temporalidad definida sino que estos imaginarios se siguen discutiendo en diferentes películas del cine del cine mexicano de manera que es posible rastrear la manera en que se van transformando estos imaginarios sin que necesariamente desaparezcan sino que siguen ahí de alguna manera y creo que esto es justamente lo que las películas nos permiten trabajar no tanto como los hechos históricos sino los imaginarios alrededor de los hechos históricos las ideas los valores las creencias alrededor de estos hechos creo que es una fuente de información importante del cine respecto a estos esquemas digamos de ideas y de creencias y modos de ver el mundo nada más muchas gracias Rocío y bueno hay una pregunta para el maestro Daniel Luis dice me pareció encontrar varios nexos entre la película del premio y voces inocentes de Gismandoqui sobre todo en la que se refiere a la representación de la infancia opinaría lo mismo de cómo los conflictos obligan a los niños a madurar antes de tiempo y a irse hacia otras performatividades hola gracias este sí o sea definitivamente yo creo que algo que caracteriza mucho a toda esta tendencia latinoamericana de representar hechos violentos desde la perspectiva de los niños es cómo las experiencias cómo la vivencia personal de los niños se acelera mucho como el crecimiento es acelerado de maneras que pues que no deberían de ser porque entran en contacto con experiencias que no son propias de la de la infancia y claro Voces Inocentes es parte de esta tendencia que comienza particularmente a notarse en los años 90 y esto tiene que ver con una segunda generación de de personas que vivieron la violencia dictatorial pero que bueno obviamente la vivieron desde niños y tuvieron que esperar a ser adultos y para para expresar este tipo de de experiencias ¿no? perdón esto fue a partir más más se empezó a notar más más a partir de los años de los 2000 ¿no? porque los 90 precisamente los que empezaban a hacer películas particularmente en Argentina que es lo que estoy trabajando ahorita con 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 esta película pues eran los hijos los hijos de desaparecidos que comenzaban a través de documentales a cuestionar y a buscar a sus padres desaparecidos ¿no? entonces esto ocurre particularmente con el documental y ya la ficción que distingue mucho a esta corriente de películas que retratan violencia política desde la perspectiva de los niños comienza a figurarse un poco más a partir de los 2000 ¿no? y como mencioné la ponencia bueno es como todas estas voces que fueron silenciadas durante mucho tiempo ¿no? porque rara vez se integran las voces de los niños para cuestionar o para pensar los hechos históricos ¿no? y esto es particularmente relevante con el pasado reciente ¿no? porque es un pasado tan reciente todo esto que pasó en Latinoamérica sobre las dictaduras que continuamente este los sentidos se hegemonizan o se deshegemonizan y entonces el cine es como una manera de empezar a verter todas estas experiencias que no fueron efectivamente registradas o incorporadas al debate público y a la historiografía ¿no? de lo que sucedió Muchas gracias maestro Daniel pues ya hemos ahora sí que abordado todas las preguntas que nos están pues comentando pues no sé si quieren comentar alguna situación ustedes alguna alguna idea ya para ir concluyendo esta mesa cedo la palabra por orden de de ponencias al doctor Jorge Rodríguez Molina y al doctor Rodríguez Zárate Temoedano algo una reflexión bueno no sé si Rodrigo quiere poner algo adelante Jorge no mejor Rodrigo yo ya lo hice ya te complemento no nada bueno yo estoy mirando aquí en en el chat de de Zoom un comentario de Jorge Alberto Rivero Mora que nos pide comentar nuestra opinión sobre el cine didáctico entre comillas del indio Fernández como mecanismo para legitimar el discurso ideológico de la revolución mexicana yo llamaría la atención nuevamente acerca de del 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 papel del cine como como educador del papel del cine como maestro o sea yo creo que junto con la escuela en el caso de la época del cine mexicano en particular el cine ese cine como la película que analizamos bueno que nos tocó comentar esta vez pues tiene ese ese papel de reproducir la la forma estandarizada que desde el poder se se quiere para una determinada población para un determinado espacio y pues la la educación a la par que que el cine contribuye a reproducir un determinado imaginario en ese en ese sentido pues el cine es parte de la pedagogía del poder al menos ese cine ya se comentó que también hay la posibilidad de hacer un cine distinto que contrapuntea al poder pero en este caso se suma a esa corriente y me parece que el cine legitima a la escuela y la escuela legitima al cine no si en la experiencia de ir a la escuela nos dicen el mundo es así y salgo de la escuela veo el cine y el cine me dice lo mismo pues entonces tengo estos dos grandes discursos que me ayudan a tener aceptar esa idea de cómo es el mundo y solo creo que lo importante en el ámbito educativo es apostar por una alfabetización audiovisual crítica que nos ayude a leer y a plantear preguntas a eso que se nos pone delante muchas gracias Rodrigo y bueno abro el espacio si no tienen alguna otra pregunta para la mesa a nuestros espectadores ok y bueno este Juan Pablo si a mí yo celebro de verdad esta clase de eventos de reuniones académicos me parece que la discusión siempre debe ponderar me parece que la reflexión debe estar presente y en ese sentido un comentario que me llamó la atención en el chat una persona solicitando que se dejaran de exhibir estas películas estas películas estereotipadas entiendo absolutamente el punto pero a mí me gustaría reflexionar en el sentido de que es asmeritorio y sería una mejor idea observar estas películas pero desde una visión más crítica observar estas películas desde la teoría por ejemplo si nosotros lo observamos con la mirada con los ojos del género podemos aprender mucho y si eso lo enseñamos a nuestros estudiantes sin duda aprenderán más lo que yo hago es que se las muestro a los estudiantes los estudiantes comentan con su familia de manera paralela leemos a una serie de autores y entonces ellos llegan a conclusiones maravillosas y se dan cuenta cómo se van transformando las ideas se van dando cuenta cómo también las ideas es algo muy difícil de quitar las mentalidades es algo muy difícil de erradicar entonces en esa medida podemos tener otra concepción no sólo de la vejez de las infancias de la vida adulta cómo podemos ir derrumbando estereotipos cómo podemos detonar otra serie de reflexiones que tengan que ver con con entrar en la esfera pública con la participación social con la participación política entonces a mí me parece que lejos de que estas estas películas se borren o se prohíban yo ahora apuesto a una revisión con otros lentes yo lo apuesto a una revisión más crítica y esa es mi participación final gracias muchas gracias maestra Rocío el doctor Rodrigo quería decir algo sí muchas gracias simplemente comentar lo que compartió Juan Pablo yo estoy totalmente de acuerdo lo que me parece problemático es que esas películas se exhiben sin ningún tipo de debate en canales por cable entonces creo que sí sería muy pertinente que las televisoras que las emiten acompañaran de espacios de debate para hacer esas lecturas críticas gracias bueno yo nada más agregaría que en efecto hay algo que ya había mencionado el doctor Zárate es bueno la importancia de entrarle a las películas en el sentido de interdisciplina así como se está planteando en el nombre de este encuentro porque me parece que el problema justo radica en esto del alfabetismo audiovisual es decir cuando uno ve una película generalmente la discusión que se hace es sobre el contenido explícito de la película cuando no hay las herramientas para llegar al contenido implícito de un filme es cuando pues existe este problema de quedarse en la superficie y no tener esa mirada crítica de la que están hablando los conocimientos colegas entonces a mí yo por eso en ese sentido tuve que omitir digamos la parte del contexto histórico en el que se hizo cada una de estas películas que abordé porque quería centrarme en cómo la forma de las películas incluso la puesta en escena la manera en que los personajes se distribuyen las distancias que hay entre ellos la manera en la que se usa la luz como los arcos de transformación de los personajes plantean cómo hay una cara que da un personaje y después se descubre la otra la otra la otra parte de ese personaje como todo eso tiene una un trasfondo ideológico es decir hay un subtexto y creo que es fundamental que haya una preparación a nivel digamos incluso este escolar de programas escolares de alfabetización audiovisual porque me parece que mientras no exista eso seguiremos estando en el sentido nada más de los contenidos explícitos de las películas muchas gracias y este jorge el doctor jorge quiere y muchas gracias y es importante lo que dice la doctora rocío lo digo que haya ese tipo de enseñanzas de aprendizaje de para alfabetizar de esta manera de manera audiovisual y si pues pero cuesta trabajo cuando cuando también hay una posición dentro de algunas facultades o suele suceder como en el caso la nuestra que el no reconocer el cine como una fuente de información desde ahí empieza el gran problema ¿no? si no hay ese reconocimiento del cine como una fuente entonces mucho menos habrá posibilidades para utilizarlo como un recurso didáctico como un recurso para explicar las realidades en cualquier espacio temporal y creo que precisamente este este coloquio para mí me vino muy bien viene muy bien para intentar convencer para intentar convencernos de la importancia que tiene el saber utilizar los recursos audiovisuales y en especial el cine para mí fue bien importante cuando conocí un artículo de una de una comunicóloga perdón era una tesis de licenciatura y cuando hacía un análisis de por ejemplo de cómo los comunicadores que salen en los medios masivos de comunicación tienen y de ahí la relación con la discriminación tienen características raciales muy bien definidas que parecería que no fueran destinados a un país como el nuestro si no estuvieran en España o estuvieran en Francia pero no para México entonces es importante conocer que conozcamos historiadores ese tipo de cuestiones ligados a los problemas que se presentan hoy día problemas de carácter estructural que desde una visión cinematográfica nos ayudaría a reforzar a entender qué es lo que sucede hoy día muchas gracias maestro Jorge maestro Daniel hola este bueno pues nada más agradecer la invitación y quizá respecto a mi ponencia nomás recordar la importancia de comenzar a percibir y a trabajar el testimonio desde la ficción al menos en estos casos sobre las dictadoras latinoamericanas porque solemos pensar que la manera de testimoniar en el cine tiene que pasar por el formato documental pero en el caso del pasado reciente latinoamericano esta segunda generación de cineastas que vivió la violencia como niños necesariamente tiene que emplear la ficción para transmitir experiencias infantiles que no pudieron documentarse o registrarse en el momento de la experiencia infantil entonces se pueden testimoniar los recuerdos infantiles ya como adultos lo cual se ha hecho hay un documental precioso que se llama el edificio de los chilenos que precisamente son ellos ya grandes rememorando sus experiencias infantiles y ese tipo de documentales es necesario pero es distinto transmitir la experiencia infantil como experiencia infantil y aquí es como donde radica la importancia de este cine de memoria y creo que el cine es una gran herramienta para explorar eso muchas gracias y bueno yo por último voy a retomar un poco de lo que también habló Juan Pablo el doctor Jorge sobre esta lo que está pasando con algunos materiales que se están censurando yo creo que es importante que esos materiales estén vigentes bajo la guía eso sí saber qué es lo que se está censurando y por qué se está censurando y no hacer como que no existieron esos materiales entonces ahí existe la pertenencia de lo que es el campo de la educación y les agradezco a todos por sus participaciones y compartir estas experiencias les recuerdo que las constancias se les harán llegar de manera electrónica y les cedo la palabra Alfonso muchas gracias por el espacio y muchas gracias a los ponentes y a los modeadores que hemos tenido aquí con nosotros pues con eso finalizamos la mesa 1 del coloquio continuaremos después de un receso a las 2 y media de la tarde horario Ciudad de México con la mesa 2 muchas gracias a todos y los invitamos a seguir aquí con nosotros en el coloquio gracias muchas gracias gracias muchas gracias un gusto compartir con ustedes es muy interesante colegas todo aprendí mucho gracias